El día de hoy, damos comienzo a una nueva aventura de los cabros del Goy. Se perdió. Se cayó alguien, weón. ¿Quién se cayó? Se cayó. ¿Quién se cayó? Puta, mira, weón, ni siquiera empezamos la cagada de serie y ya se salió el weón. ¿Dónde seguimos? Bueno, en la primera vez que estamos empezando... Ahí llegó. Hola. ¿Pero por qué le pegáis a nadar? ¿Están todos legales? ¿Estamos todos bien? Yo creo que teníamos que comprobar que estamos todos legales. A ver, a ver, a ver. Todo en filita. Preste el piquete de reconocimiento, ¿ya? Después alguien me lo hace a mí, bestia. Pero no podía ir a esperar un poco. Quería ver, tú. Ya, legal. A ver, tú. Voy a pegar en la bajita. Legal, por favor. Legal. Ahí eres tú. No. Vete, quédate, quédate tú. En la cabeza. Legal. ¿Pero qué me está pegando? ¿Por qué me pegan? Doc, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? Au. ¿Puedes quitarle los permisos a todos? Ah, te fuiste el chacho. ¿Pero por qué? Ahí sí que te fuiste el chacho. Está vigilante, golea. Por favor. Pero yo recibí un golpe de la nada. ¿Por qué? Es la presión. Ver, bestia, weón. ¿Es la presión? Yo estaba acá afuera, weón. No, amigo. Vete, te pego. Listo. Lo importante ya no hay golpe. Gracias, don. Vete, ya cagaste. No podía hacer trampa, weón. ¿Cuándo he hecho trampa? Yo, chuchu, tu madre. Porque estamos para contextualizar la historia, que no tiene historia. Estamos bajo el agua, hay ciertos materiales nomás que tenemos y con eso tenemos que sobrevivir. Así que tenemos que administrar para sobrevivir. Yo creo que deberíamos hacer una reunión y... ¡Deja de pegarle al pobre tipo, Doc! Vamos al segundo piso de reuniones. El segundo piso de reuniones. Yo creo que deberíamos hacer una reunión para empezar a definir roles. ¿Quién va a ser el administrador de recursos? Porque si se lo damos al bestia negra, nos vamos de aquí a la concha de tu madre. Lo único que puedo decir es que viendo al Nico cómo gestiona, no gestiona. Ya, yo paso de gestionar, prefiero no hacerlo. ¿Prefiero hacer el scouting? A mí me gusta scoutear, ir a cazar, ir a pelear, aventurar. Nico caza, el bestia planta, el Edgar. El Edgar es el Edgar porque es muy bello. Y tiene la... Oye, ¿puedo hacer una agotación? ¿Puedo hacer una agotación? El Edgar tiene la vagina corrida. Yo vivo una falta de respeto. Maca, he de pegada en la vagina, güey, me alegra igual. Tiene la vagina toda corrida. Me la dejaste toda corrida. Por último, debió habernos puesto skin de puso submarino para taparle esa vagina fea que tiene ahí colgando. No, para, bravo. Noticiones mío que... De ayer, me hace caso, posee su líder. No íbamos a querer ese traje de puso que era ordinario que tenía, pero ordinario, güey. Era genial, Nicolás. Era ordinario la hueá, pero ordinario. Ya, ya, dele no al administrador. ¿Entonces tú eres líder? Eres el administrador, entonces. Sí, hasta las nuevas votaciones. Yo no diría líder, administrador. Ya, yo soy el administrador, me tienes que hacer caso. Ya, vamos a ver qué materiales tenemos. Ya, hay que hacer inventario de la hueá. Ya tenemos algunas semillas, tenemos algunos bloques y tenemos fling. Y tenemos cual? No puedo abrir ni uno. No deja. No deja. ¿Por qué tenemos fling? Eso está prohibido. No puedo abrir ni un cofre. Está en modo subido. No puedo abrir cofre. No puedo. No puedo abrir cofre. Están malos. Están malos. Ahí está. Oh, se demoró mil años. Pero que todos lo podamos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, a ver. No, el Doc lo arregló recién. Sí, lo arreglaron. Ahora sí se fue. Ya, espérate. Este está sacando, weá. Es uno para acá. Uh, no come. Mira, ya está sacando la hueá. Te voy a poner a quemar gente. Te voy a poner a quemar ahora, acá abajo. Lo tenéis que quemar tampoco, si no es nada. Mira, caché esto que aquí es un alga. Intenta quemarlo. Eso es lo mejor, pero no podemos quemar. Intenta quemarlo. Ya, pero no me quemé el submarino. Intenta quemar eso. Pero se va a quemar la... Sí, vos no quemé el submarino. No, no soy weón, no voy a quemar las cabas. No soy weón. Es un Pokémon en el agua. Eso puede. Pero cómo, me quiere quemar el agua, po. Oye, Scouting. ¿Qué pasa, tío? Como administrador, mira, ven. Quiero que vengáis conmigo para acá. Pero el inventario, ¿lo hicimos o no lo hicimos? Oye, Doc, estás tú. ¿Talito, ven para acá? Scouting. Quiero que vais para allá. Nico, tenéis 10 segundos. Ir y volver. Se me ve muy oscuro. ¿Cómo lo puedo ver más clarito? Tu viento, tu respiración. Escúchame. Sí, 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 tranquilo. Necesito que vais para allá y que a Chici está plano ahí. Brillo. ¿Dónde? ¿Cómo plano? Ahí, aquí, aquí va a ser una cueva. ¿Iluminación? ¿Pero plano para qué lado? Allá, aquí hay una planicia. Espérate, espérate. Oigan, hermanito, si callan, me están dando instrucciones aquí afuera. Porfa. Ay, ay, disculpa. No veo lío. Googlealo, po. Y ahora sí. ¿Qué? Googlealo. Si no sabes googlear, weón. ¿Qué hago, Googlear? Escúchame. Aquí. Ahí está. Ya. Ya, quiero, quiero. Vamos para afuera. Ya, pero weón. ¿Cuántos kilómetros bajo el agua estamos? Weón, pero estoy infinito para arriba. Estoy infinito para arriba. Mira, aquí tenemos que hacer un hoyo. ¿Me ven? Aquí hay que hacer un hoyo. Hay que picarlo a poco, weón. Déjeme entrar, conchito madre. Se acaba al aire. Se acaba al aire. Entra, entra, entra. Conchito madre, que pura. No, 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 no. Métete, métete. Loco, pero ¿por qué salieron todos? ¿Por qué mierda salieron todos? Yo soy el scouting. Puta, cabrón. Conchito madre. ¿Por qué salió el bestia? ¿Por qué salió? ¿Por qué salieron todos? Ah. ¿Qué me sigue la visita? Yo soy el explorador. Oye, agarra el pico. El pico. El pico. Bueno, vamos a tener que sacar un bloque cada uno. Desarmarme primero. A ver, ¿qué necesito? Ya, ¿puedo sacar una sopita? Ya. Ya, un tarrito. ¿Para qué el tarrito? No sé. ¿Está ropescado? ¿Por qué? Está ropescado. ¿Por qué el Edgar tiene un estadion de pescado? Oye, no, güey. ¿Qué no lo puedo sentir? ¿Y qué es el olor a pescado? Una sopita. Un tarrito. Ya. Loco, 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 loco. ¿Puedo pedir otra cosa? ¿Qué querí? Mira, no es por desconfiar de ustedes, pero tenemos tan pocos materiales que no se guían toda la güey. El bestia, pero dile. Uséla solo cuando sea, cuando sea la comida, guardenla. Las semillas no las saquen. Porque no hay más semillas. No, güey. Ya, voy. Voy a picar. No, güey, pues si no sabéis dónde. Es que no sabéis dónde. Pero si me dijiste, güey. Es que no, no. Pero por qué a picar si yo soy el scouting tengo que ir al primer... Güey, este por no saber respetar los roles que le acabas de asignar, era el plantador, él. ¿Se fue ella? No, pero yo espero aquí, güey. Estoy aquí, güey. Pero ven. Es que... Pero ven. Tranquilo. Tranquilo. Mira. Yo soy la autoridad. Soy tu amigo. ¿Ya? No te quiero quitar. No te quiero quitar nada. Quiero que llevamos todo. ¿Ya? Vigo, ven. Por eso, por... Ya ves, te mira, yo te voy a pedir ayuda, pero ahora no. Déjame ir a mirar a mí primero. Es que es peligroso. No te quiero muerto, de verdad que no. No quiero que salga el primer... Y se nos cayó el primer muerto, ¿eh? El primer muerto. Venga ahí, güey. Ya, ahora sí. Ya, vente, vente, pero no se porfiado. No se cae. Yo iba a mirar de aquí, de aquí no... No, aquí se iba a mirar, ya. Pero de aquí es peligroso. Ya, escúchame. Se están a mojar los papeles, güey. Ya, mira, escúchame. Ah, de verdad. Cuando salga uno, por favor, no tape la puerta aquí de madera. Porque el güey va a entrar con poco aire y quizás se muera, ¿ya? Entonces, de donde estoy yo, hay que mirar. ¿Ya? Doc, ni una bolsa va a meter el celular y se me moje. No, no hay... Nico. Ya, yo estoy listo. Necesito que vayas a ver ahí y veáis dónde picar. Pica algo y ven pa' acá. Después seguimos nosotros. Yo te voy a informar de qué material es la güey, ¿ya? Ya. Vuelvo al tiro. Deseame suerte, güey. Nico. ¿Qué? Son cinco burbujas y te volví. ¿Cinco burbujas? ¿Es peligroso? Es que... Peligroso. El agua... El agua... El agua está en la... Ya, pero anda. Está en la el agua. Ya voy. ¡Uh! Por ahí no más pica, por ahí, güey. Uno. Dos. Oye, güey. Me faltó... Patro. Estierro. Devuélvete, devuélvete. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Pero ¿por qué lo picaste con la picota, güey? No tenía pala. No hay pala, güey. ¡Huevo, viene un zombie! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! ¡Oh! ¡Oh, un zombie submarino, güey! ¿Lo viste? Segunda cosa. La puerta no la cierren. Ya, Nico. Me toca a mí ir ahora ahí. Pero ¿viste? El zombie, loco. Mira, está ahí arriba. Vamos, da uno ya. ¡Uh! ¡Hay un delfín! Nico, me toca. Anda tú, anda tú, anda tú. Tranquilo. Bueno, dejen cerrar la puerta. No cierran la puerta. Dale, dale. Alguien me la cerró. ¿Tú la estáis cerrando, güey? Por seguridad, güey. ¡Vendilo, culiado! Está puro, güey. ¡Huevo, el zombie se lo va a comer! ¡Mascones, dos! ¡Jaime, corre! ¡Tres! ¡Dos! Jaime, arranca, güey. No, veinte, 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 Jaime. No más, veinte, no más. ¿Cómo vamos? Veinte, ¿en serio? ¿Cómo vamos? Veinte, veinte, pa' acá. ¡Veinte, sube, se va a morir! Cierra, cierra, cierra. Así el zombie no entra. El zombie, culiao, ¿por qué no está muerto, güey? ¿De quién quiere salir a matar al zombie? Una misión no va a matar al zombie, parece. Bestia, güey. El bestia va. El bestia va, el bestia. Ya. Ya, ya, ya. Tú no te podías morir. ¿Me podiste en la puerta abierta? Ya, ya, ya. Ahí está, el culiao. Bestia. Está ahí. El cinco corazones te devolvi. Cuidado. El cinco corazones te devolvi. Cuidado que en burbuja. Ya. ¡Oh, vino otro! Vamos a ayudar al lobo. Deja, deja, deja que los traiga. ¡Va a ayudar al lobo, son tres! ¡Son tres, hueón, son tres! ¡Se va a morir este hueón! ¡No me cierro la puerta, po', hueón! Salí, salí. Sí, po', hueón. Salí a luchar, salí a luchar. Digo mierda, ¿por qué cierro la puerta, hueón? Salí a luchar, tranquilo. Puta. Ah, la hueá se vio, puro. Entren, 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 entren. ¡No, me pegué a mí! Me sacó la chucha, po'. ¿Te toca, po'? ¿Y yo qué? ¡Pelea, po', hueón! No está haciendo de allá, doce, salita, lo valiente. Ahí lo maté, para agüitas. Mata uno. Entra, 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 entra. Uh, ahora están nadando bonito, ¿por qué? ¿Eh? Sale nada, Ericka. ¿Por qué no están nadando bonito? Ericka, ¿no está nadando bonito? Con control, ¿eh? Oh, de veras que hace nada lindo con control. Ay, hace nada y te rile rápido, puro, hermano. Sí, pues diferente. Sí, ahí está, vos, está, vos, hueón. Está, vos, como el hueón. ¿Por qué no lo dijiste exacto administrarse, león? Pero si les dije eso. Pégale, pégale al doc, que el ingeniero aquí, güey, que el científico, güey, y por no dijiste nada, güey. Hoy me podría hacer una pala. Bueno, ¿por qué se dan la puerta, güey? ¿Puedo hacer así? ¿Sabes qué? ¿Hagamos alguna reunión de nuevo? Vengan. Pero si te los gastáis, te van a retar. ¿Puedo, puedo convocar la reunión aquí adentro? Es que necesitábamos una sí o sí un par de palas, puro. ¿Puedo convocar la reunión aquí? Sí. ¿A dónde hay? ¿Estás en el lobby? Sí. ¿En el hall? Espérate, es que el, 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 el administrador se fue a FK. ¿Qué pasó? Convoqué a una, a una mini reunión, porfa. ¿Qué pasó? Estoy preocupado. Pero de, de todo, en verdad. ¿Qué pasó? No estoy preocupado, estoy preocupado del que viene llegando. ¿Qué pasó? Es demasiado suicidio y temerario, güey. Yo no quiero una baja entre los otros. Es demasiado, güey. Oye, ven que hace caso. Ah, otra cosa. Estaba observando el terreno, ya que yo soy el scouting, y puedo decirle que analizando el terreno, si no tenemos una pala, nos vamos a morar más que la concha de tu madre haciendo un hoyo. ¿Y dónde se acaba la pala? Ah, puedo prender, puedo hacer pala. Abajo, abajo, trajimos, por lo que alcancé a ver en el inventario, un par de, un par de bloques de madera. Podríamos partir con unas palas de madera, diría yo, ¿eh? Ya yo lo hago. Si quiere, me puedo jugar de scouting y picar un poquito de piedra, porque alcancé a divisar un poco. Voy a echar una mirapa, para no equivocarme, ¿eh? Pero te puedo hacer una pala de, de madera. Sí, veo un poco de piedra, si quieren puedo ir a picarla. ¿Puedo? ¿Dónde la vi? Ya trae la de piedra. Sí, sí, está aquí afuera la wea. Voy a hacer un par de hoyos afuera de la wea, sí. Sí, sí, alguien que me ayude, necesitamos la piedra. Aquí viene. Recuerden que sale la 1, wea. No me empují, ¿qué me empujó? El submarino tiene un diseño medio raro de haber sido un pasillo de 1. Es un submarino, ya, y que nadie diga lo contrario. La wea es un puto submarino, y quedó bonito. ¿Ya? Al inventario, al inventario. Ya. ¿Por qué se me da? Lo tiro todo nomás. Uy, conchito, me dola. Ahí se me ve mejor, wea. ¿Aló? ¿Aló? Sí, está bien. No, wea, estoy rebotando para todos lados. Ahí sí. Ya. Voy a dejar en el inventario y voy a dejar la cobblestone que había sacado. Ya, cabrón, vamos. Hay que ir picando por turno. ¿De dónde está? ¿A dónde es la piedra? Aquí, wea, la que está. Está justo enfrente, mira. ¿Dónde sale estas puertas? ¿Qué, po? Es que son las que hacen que la presión del agua no nos destruya. Sí, pues la presión es para la presión. Me estoy colocando mucho con las puertas. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Me agilé, wea. Estoy trabajando mucho. Voy a tomarme un descanso ya. Primera vez que pico un bloque. Uy, se me cayó la picota, wea. Alguien me agarró la picota. A ver. El 2 me agarró toda la picota, wea. ¿Por qué saltáis los ítems? Voy a picar donde tengo que picar. Tengo una pala. Además, ahora se supone que cuando salís del agua se te va recargando de a poco. ¿Termaste la pala ya? No, de golpe como antes. Tengo aire acá. Tengo aire, cabro. Permiso, permiso para hacerme una pala. Cabro, si vienes, tengo aire. Espérate, ¿tenéis una pala o no? ¿Cómo tenéis aire? ¿Tenéis pala para prestar o no? Ah, encontré una. Oh, encontré una burbuja. ¿Tengo una? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, buena, weón. ¿Me hay una pala para ayudarte? Ya. Gracias, weón. Espérate, que el agua como que me empuja hacia ti. Ya somos mucho aquí, ¿ah? Tengan cuidado. Vamos a hacer una entrada doble. Oh, podríamos haber traído una antorcha, weón. Cabemos para adelante nomás, weón. Así que, bueno, es que aquí tenemos que tratar de plantar. Esa es la idea, ¿no? Aquí hacemos granelo. Aquí es donde tenemos que empezar a... A crear civilización. Hay que ver cómo... Ay, oh, yo dejé una... Necesitamos antorcha, weón. Ay, ay. Doc, ¿está ahí en el barco? Sí. ¿Tráete una antorcha? Tráete, tráete, tráete... Tráete... La... El barco, dije, perdón. No es un barco. Es un manido, tráete. Es un manido. Las cubetas, por favor. Hay dos nomás, no sé quién se lleva con la otra. ¿Cupos nomás? Yo tengo una cubeta. No, hay dos nomás. Pica con la mano nomás. Saca el agua, saca el agua. ¡No, agua, agua! Chucha, no puedo. ¿Tenís más experticia tú con la cubeta o no? Ahí no, vamos. Ahí, ahí está mejor. No, abajo. No, pero lo voy a dejar pasar. Dejen entrar, Doc. No se puede sacar el agua de aquí. Dejen pasar al door que trae la antorcha. ¿Antorcha pediste? ¿No pediste los cubos? No, weón. Pero no es que estábamos todos oscuros. No se desubicados, weón. ¡Ay, no! Había agua aquí. Pero, weón. Si lo acabo de tapar. Loco, pásame la cubeta. Espera. Ah, no, espera. Esta es de acá. Yo quería emparejar el terreno ahí. Ahí tiene una 5 antorcha. Para, para, para. Las que ven, Nico. Gracias. ¿Me las trae yo? Oye, pero mira, tenemos una carinita aquí. Vamos a aprovecharla. Para hacerse unos vidrios. Unos vidrios. Entonces, esta agua después la ponemos con vidrio y así podemos ver lo que estamos haciendo. Hacemos un hoyo hacia abajo porque hacia arriba lo encuentro un poco peligroso. Ya. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué material era este? Hay que tener cuidado si es que tomamos con alguna cueva. Bajemos un piso. Bajemos un bloque. Cierto que si seguimos yendo hacia abajo podemos encontrar una cuevita. Ya, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Primero la granja. Deberíamos hacer árboles, güey, así. Entonces, piquemos más. Y una granja. Hay que tratar de hacer de todo. Lo dejémoslo hasta aquí. Mira, mira, se echó el agua por allá, güey. Uh, 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 uh. Buena, 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 buena. ¿Ya vamos a hacer reunión? ¿Reunión? Ya. Ahí está, mira. Ya no entra el agua, mira. Ya no entra el agua, mira. Bien, bueno. Yo creo que ustedes son uno de los mejores supervivientes que he visto. Son la mejor tripulación que podría haber deseado, sí, claro. Pero por lo menos lo intento. No, ahí nomás, no quito, porque pa' subir, pues mira, pa' salir de aquí, pues. Mira, el peste de una excavadora humana, no para. Mira, no para. Pero no, 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 no se avisma de abajo, güey. No para, no para. Mira, si no para, no para. No, pues no, güey, entiendes. Mira, si no para, no para, no para, no para. Ahí subo con esta güeya. Es un bulldozer. Pero, güey, te podéis pillar con más hoyos, güey. Es un bulldozer. No, estáis locos, hombre. ¿Qué güeya necesitamos? ¿En serio? Déjame pillar ahora, cuchillo, cuchillo. Ya, mira. ¿Ya vamos? ¿Qué hay que hacer? Vamos, vamos, a reunión. Necesitamos calentar el vidrio. Siguamos sacando arena. Que alguien me caliente la tula, por favor. Cuidado con ese bloque, parece que da el agua. Sí, sí, cuidado, se inunda. Tápale el puto hoyo, bebé. Mira, ahí no se inunda. Con este, con este no se inunda, hay una ventanita. Oh, de veras, qué raro. Mira, por lo que podíamos hacer, acá está esta güeya. ¿Qué güeya me pegó? El Edgar te pegó con la vagina. No te pegué. Tiene la vagina con dientes. Tiene la vagina con dientes. ¿Qué te he hecho yo, güeyón? Desagradable, güey. Pero si no te pegué, güeyón. ¿Me pegaste vos, güeyón? No, güey, ya está. Ah, chula. Ah, güeyón. ¿Cómo se le ocurre? Perdón, perdón, dejé las barras ahí. Ahí está. Voy a calentar, voy a calentar. A todos tus fans. Aquí está ya a calentar, Jaime. ¿Qué sacó cuál? Yo, el bestie tiene más que la chucha, vamos. De vuelta para la casa. De vuelta a la base. Este equipo va a ser un pasadizo para allá después con vidrio. Si lo logramos, sí, po. Y hay que quemar, eh... Tengo 25. Uh, mira, en mi ventanita queda perfecto para mí. Ah, pero aquí hay de todo. Tenemos harta madera igual para trabajar. Tenemos de todo. Ya, voy a dejar todo lo que encontré acá ya. Aquí tengo un poco de vidrio. Bueno, ahora aquí me hueveo. Se me devuelve y se me devuelve y devuelve. No me voy a jugar, ¿sabes? Lo que tengo susto es que pronto se nos van a caer las raciones de comidita. El alimento, sí, hueveo. Se aguesta como completamente... Necesitamos hacer los árboles, plantar, hacer pancito y eso, hueve. Eso debería ser nuestra primera prioridad, administrador. O casar pescado. O deberíamos ya en mi dieta, hueve. Tener hambre, fumarse uno y listo. Me voy a... Voy para allá a hacer la sombra. Ya. Yo quiero aprender a hacer eso. El bestia del sembrador, pues, tenéis que enseñarle. No. Ah, el bestia, no traje el pico, no traje el pico. Toma. Mira. Pica aquí. Toma. Mira, te voy a enseñar. Voy a mirar, mirar, mirar. Apúrate. Voy a mirar cómo aprende. Mira. Necesito picar primero con arena. Pero míralo a él, ¿por qué me estás mirando a mí? Ah. Esto es lo básico, porque después lo hay que hacer vos. Aprende, aprende, aprende. Ya, un cuadrado. ¿Ya? ¿De cuánto por cuánto, eh? No, da lo mismo. Y le poní tierra. Y a esta tierra hay que... No, no traje el os. La... Hay que hacer una os. Hay que hacer una, hay que hacer una. Yo voy igual vos, espérate. Sigue haciendo eso. Picotea como ahí. Como estaba haciendo yo. Es que te... Dale, a ver si aprendió. Toma. No tengo... Ah, ya. Gracias. Lo hago grande, ¿no? Pa' acá, ¿o no? Pa' allá. ¿Ah? ¿Está bien? Ahí, 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 ahí. Yo diría, ahí. Ahí la guata. No, piqué ahí. Ah, sí, sí. Sí, pues sí, tiene que haber tierras. Dale, dale. Oye, pero no tengo tierra, bueno. No me va a arretar este peleado. Ahí, tierra. Toda la muralla es tierra. Hola. Ah, hola. No tengo tierra, pero ahí... Te hice el hoyo. Ahí te la hice. Ya, mira. Con la os. Mírame la os. Os. Así, así. Le pegáis. Con el clín de negro. Ah, le pegáis. Ya, un guate. Es importantísimo que no salteen la siembra, ¿ya? Ya. Y esto está súper peligroso aquí, pues, bueno. Si llegue a pasar el agua, vamos a morir toda la siembra. Vamos a morir toda la siembra. Y después planta ahí. Tapen ese que quede la ventana nomás, pues, el otro lado. Ahí plantamos una, plantamos dos. Está bueno. Ya. Ahí está. ¡Ihh! ¿Qué fue ese? El Edgar. ¿Se parejó, ¿no? Está parejando la wiki. Y ahí. Y ahora hay que esperarnos. Esto es lo que tenemos. ¿Y cómo hacemos crecer más rápido esto? ¿Le echamos una antorcha? ¿Qué? ¿Le ponemos una antorcha al lado? Pero, weón, ¿por qué pisaste, Nico, culiado? ¿Por qué no pisar la weá? ¿Me resbalé? ¿Me resbalé si está resbalosa esta weá? Ya, que si querí, podía levantar pega y agrandarla para acá. Mira, lo que yo hago siempre es dejar un... Un camino de agua, ¿no? No, no. ¿Cómo dejen un camino de piedra? No, aquí dejar un... Un espacio, weón, para moverse. El pecho está en Júpiter, no está entendiendo nada. Pa' no, pa' no, tienes que... Hazlo. Entonces, te... Te vais moviendo por el lado. ¿Quién tiene tierra? Hay tierra en todo alrededor, pero mira, el dog tiene... Pa' la siembra. Ah, pusieron un vidrio, tenemos nuestra primera ventana, weón. Fuera del submarino, mira qué lindo está weá, weón. Ay, que está bonita, no la rompáis. No la voy a romper, pero... No la rompáis. Ahora que tenemos vidrio allá, podemos extender el camino, weón. ¿Perdamos? Chivo. ¿Extendamos camino? Uh, me la pitié. Yo quiero ver al bestia negra primero. Casi se pitiando la... No, yo creo que quiero ver al bestia negra haciendo su... Va a intentar hacer un camino pa' acá de vidrio, ya. Vamos a ayudar, vamos a ayudar. El bestia yo creo que aquí ya... ¡Oye! Oh, casi, weón. Casi pescó los cultivos. ¿Y por qué se rompió mi ventana si te hiciera perfecta? Giles culiados, po, weón. De aquí podemos salir, po. No descartes tierra, weón. Para ayudar, weón. No puedo salir. Bueno, es que la corriente está fuerte aquí. ¿De cuánto es? Es de dos de alto. La hechada acabo, weón. Bueno, me importa. No, tengo más tierra, weón. Aquí hay caleta, tierra. Yo dejé un montón. Uy, weón. No puedo salir de aquí. Conchero, madre. Aquí hay caleta de tierra, weón. He sacado más que la concha. Bueno, weón. Necesito comida. ¿Te tomaste tus sopitas de hongo? Sí. Yo también, weón. ¿Te puedo dar una? Toma. Eres lindo, Nicolás. Me sacrifico por tu salud. Toma. Eres lindo. Ah, me toquen toda la sopa. Disfrútala por mí, ya. Yo tengo fe de que estas plantaciones van a salir maravillosas, weón. ¿Qué huele a mí? ¿Qué huele a mí, ah, weón? Ahí sí. Está ya terrible, bugeo. No. Ya. Ahí nos falta cada bola. ¿Qué se está pegando afuera? Parece que... Se va a morir, se va a morir. ¿Quién estuvo a punto de morir, eh? El coq. Oh, el coq. Oye, ¿qué pasó aquí con el agua, hermano? Me bugeé con el vidrio de la entrada. Hay que terminarlo. Cuídate, encontré ahí, Tom. No me viene el agua el túnel ese. El primer yacimiento de Iron del team. Nos caímos todos los hoyos. Oh, con chetuares, bestia, no empují. No, no hagan eso. No, a todos, a todos, no, weón. Todos, no. Es, garante un hoyito aquí. No, me taparon. No. ¿Pero por qué se taparon, weón? El bestia tapó la wea. No, yo lo tapé. ¿Qué agua? ¿Con agua? Por favor, no, no. ¿Por qué me está inundando, weón? Lo estáis ahogando, weón. Loco, ¿por qué? ¿En serio? ¡Al mate, boludo! Estabas para la cagada, weón. Estabas para irnos a llorar. Tenía miedo, weón. ¿Qué querés que haga, weón? Si el mío es fuerte. Es fuerte. ¿Cómo va aquí la cuestión? ¿Hay que dejarla sola, no? Weón, pero va lento, sí. ¿Qué lento? Está empezando a hacer hambre, weón. ¡Quítate! Voy al sur, weón. ¿Sabes qué? Yo me voy a hacer una picota porque el bestia negra perdió la suya y tuve que prestarle la mía, weón. Le preste mi pico. No sé, he pasado, Jaime. ¿Tengo yo? Que sepa. Voy a ir a hacer una picota, weón, para ayudar a algo. Oye, toda la arena, echenla a quemar. El unicornio que está prendido es para eso. Menos mal que vinimos con provisiones administradora, weón. ¿Ves? Te estoy aprendiendo, weón. Tenía una huertita linda, weón. Tienes que empezar a abonar, de ahí. Hace caca, entonces, weón. El dog y el animal, aquí, weón. Necesito tus heces. Oye, le pegaron la máscara a la torta. El dog y el perro, aquí, weón. Él tiene que... Tiene que echarse un cagón adentro de un tarro. Lo fermentamos y queda de vivo. Ya. Ahí está listo, weón. Tienes que llenar con agua y con la osa y listo, weón. ¡Mmm! Está ahí viejo. ¿Estás enfermo? Está bien, está ahí enfermo. ¿Con cuántos años ya hay de enfermedad? ¡Efermedad! Han pasado 84 años. ¡Efermedad! Gente culia Ya es Aquí todos tenemos fe Claro, si vienen para acá me tienen que avisar Porque tengo cerrado, estoy agrandando Estamos bien aquí Muertos de hambre nomás, pero tenemos fe Que la huertita va a crecer Y va a dar sus frutos Hoy había más semillas, ¿por qué no las pusimos de una? ¿Querén está en el barco que se traiga las semillas que faltan? Y las plantamos al todo El Edgar No Discontador de muerte Cuando muera alguien va a aparecer Oh, ese va a ser el día en que todos vamos a estar ¿Quién lo va a estrenar? Ahora les advierto que esta serie de Minecraft es modo hardcore El que muere no aparece más, es la serie Si era la huevo, era re hardcore la mierda Tenía que donar sangre una beneficencia para volver a la serie Ya cabrón, le traje la semilla Empieza a plantar bestia, aplica tu... Es que no tengo la hoz ¿Y de dónde la dejaste, coche tu madre? No la tengo, fue para allá El Jaime tiene Ahí te tiro la semilla, vete, toma Son de buena cepa esas bestias, tienes que cuidarlas California Orange, ¿qué pasa? O-oye cwish Lemon skunk ¿Qué te la tiene bestia? Tengo que ir a la garrafa Ya vete, yo quiero ver como trabaja este tipo, bueno, es un crack. Mira como aprendió, weón. Pero, weón. No pasó nada, no pasó nada. Nada, nada, no pasó nada. ¿Qué? No, no pasó nada, nada, no pasó nada. Ah, weón. Hay que hacer de estos pilares que hizo el Jaime, oye, Edgar, ¿tenís materiales para hacer? ¿Qué pilares? Para la iluminación, pues mira. Ah, ya. Para que le llegue iluminación a todos, hay que hacer uno aquí, y uno en cada línea. Bestia, concentra las plantaciones en las primeras partes, en el primer sector. Una de las cagué, porque las puse en medio, es que sí era bonito. Bestia, está como borracho. ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! Déjalo ahí, no hagáis más weón, hermano. Déjalo ahí. Oye, si no querías hacer nada, decíd, oye, cabrón, no querías hacer nada. Y ya, te lo perdonamos. Y ya, te lo perdonamos. Es que yo soy el scout, weón. Creo que perdimos dos papitas, o lo que sea que hayan sido esas cosas. ¿Era Pam? ¿Era Pam? ¿Era Pam? ¿Era Pam? Para Pam. Para Pam. Sería un peligro público. Deberían cerrar. Es que, no puedo hacer mucho, si como soy el scout no puedo trabajar, pues mis manos son valiosas. Mmm. Son de cazador. Como el jefe está terminando aquí la ingeniería. Oh, aquí está quedando bonito. ¿Hoy necesitáis más arena, o no? Sí. Y... Conchito mami. Un poco y no llego. Mirá, pues está el agua aquí atrás. Pero para de abrir hoyos, weón. Tengo que sacar arena, weón. Ya me la abrí como voy yo. Busquemos otro lado. Voy a buscar otro lado. Voy para acá, al frente. No, no, no. Salgáis de aquí, weón. Ven. No. Voy a cerrar. No me cerré. No me cerré, po. No, no. Ay, sí. No, no. No puedo, weón. Jajaja. Pero baja, baja. Eh, cole. No te peguí, weón. Me pegaste, maricona. No te pegaste, weón. O sea, no te pegamos, weón. No lo pongáis nervioso, weón. Digo, cuando termine esto, tú puedes ir a la concha y nomás le seguiría a... 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 a observar ya. Yo quiero cautear, sí, weón. Yo tomo nota, weón. Y todas las, weón. Eso es como un minimapa. Eso es como un explorador real, sí, weón. Ya, pero por ahora no salgan 10 perímetros. Voy a cerrarlo justo ahora. Yo soy un explorador, weón. No me tomen a la ligera, weón. Soy uno de los exploradores más reconocidos del planeta. Mi gran virtud es explorar. Creo que necesitaré un poco de esta piedrita para ir tapando los enduljeros que voy haciendo. Y vamos a hacer una cueva hacia abajo. Sí, pues después te hay que hacer un piso más hacia abajo. Pero con el primero de momento para poder comer porque me quedan 6 tutitos de bollo. Y me muero. Pero... Me nagear sólo 6. Y me voy despachado, hermano. Y estoy muy bueno y no parezco más en la serie. Pero, pero, pero viaja. Estoy... Tranquilo, tu perro. Estoy trabajando, déjame trabajar, weón negra. Hay que tapar ahí. Con cualquier otro material que tengan, tapen. Me montaste todo lo hoy, weón. No, pero, ¿qué? ¿Qué guapo? Tú estás leyendo todo lo hoy. Me montó todo lo hoy. En la bola. Ahí se fue. En la mea bola. Qué culiado. Estáis quizáis la única vagina aquí del submarino, weón. Pero... Estáis haciéndolo muy fácil, ¿verdad? No te di así tan fácil. No, no me voy a montarla, weá. Un poco de dignidad, po, weón. Sé, digna Rosa. Oye, tapa ahí el... ¿Dónde está saliendo ahí? Edgard, se lo está bajando el Edgard. Edgard, coloca ahí... ¿Dónde sale el agüita? ¿Dónde sale el agüita ahí? ¿Dónde sale, Edgard? ¡No puedo, weón! Estaba muro saltando. Eh, eh. A ver, permiso. Para saltar, Edgard, weón. Saltar la tula mejor, Edgard. Jajaja. El problema de Edgard, bueno, es muy bueno para saltar. Ya, tengo más vidrio para quemar. Uh, está cerrado aquí. ¿Está en construcción esto? Sí, 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 sí. Calmate. Calmate. Me siento claustrofóbico. Estoy atrapado, estoy atrapado. No les dije esto, cabrón, pero soy claustrofóbico. Necesito a alguien que me calme, cálmame, bestia, cálmame. ¿Encontré iron? Dime algo, dime algo. Dime algo, weón. ¿Cómo estoy? Tranquilízate. Tranquilízate, mírame a los ojos. Estoy como pariendo, weón. Siente que voy a dar a luz. Oh, te tiré, te regalé una weón que no se quiera. Para que se te pase. Tranquilízate, weón. Tranquilízate. Tranquilo, weón. Tranquilízate, mierda. Begispo, weón. Gracias, mi amor. Me va a hacer da. Ya, cabrón. Tenemos conexión directa con el submarino. Completamente a salvo. Uh, ya. Gracias, bestia, por tranquilizarme. Necesito... Necesito de repente esa mano amiga. Ya, cabrón. Claro, podemos conectar esta weón con la base. Hoy me ha robado una sopa de hongo. Oye, weón, me la puedes dar. No, espérate. Comparemos corazones. Cuánto me quería, eh. Oye, ven, po. Weón, no te vayáis. No te vayáis. Estoy atrás tuyo. Este weón me robó la última sopa de hongo, po, weón. Estoy que me muero. Al ministro, dile algo. Qué golpe de... ¡Bestia! ¿Qué pasa, rey? Dame esa sopita de hongo. Ya se la comió, weón. Está bueno. ¿Me ha dicho esa sopita de hongo, porfa? Nico. ¿Qué sopita? La sopita de hongo, que me va a morir de hambre. ¿Ah? La sopita de hongo. No, no. Era mentira. Oye, la carne de zombi ya no se calienta. Mira, veinti. Oh, weón. Dame la sopita de hongo, po. No, me voy a matar. No, me voy a matar. Ah, ya, ya, ya. Pasa la sopita de hongo. Digo, ¿acá hay carne zombi? No, me hace mal paraguantito, weón. No, me hace mal paraguantito, weón. Si la puedo salar, sí. Pero, bestia, dame la sopita de hongo, weón. No te enviése a mentir. Esto está listo. Esto está listo. Esto está listo cuando se ponga marillento. Apenas sabes que el primer pancito te voy a dar uno, ¿ya? Ya en manito. Qué lindo, eh, Edgar. Te lo regalo, hermano. Te ganaste un McFlower en el chat. A ver cómo hacer una salida para allá. Gracias, McFlower. Tú el pibora, güey, el pibora. Ah, corazón, sí. Culeado, Mac. Soy envidioso, weón. Por puro que querí comer sopa de hongo, weón. ¿Por qué querí comer sopa de hongo, weón? ¿Y no había? ¿O sí había? Y me metiste todo el retomo. No. No sé. No había. Cheto, Mario. Está todo descontrolándose. Edgar, ahí tenemos más vidrio. Y vamos a usar... Uh, Iron, espérate. No hay aquí. Má Iron. Má Iron. Cuatro más. Estamos perfectos. Ah, yo tengo Iron. Pum. No. Es, deja quemando ahí, deja quemando. Tiene tierra. Qué lindo, Edgar, weón. Mafla, weón. Tiene tierra. Oye, aquí está inundándose. ¿Por qué entra el agua acá? Qué weón. Estoy haciendo una salida para allá. Me necesito tierra. Qué me da tierra. Aquí es Caleta, ven. 64 acá. Estoy en la plantación. Está hablando como los weón en el Mafla. ¿Cuánto necesitan? Todo lo que puede. Todo lo que puede. Puta, que chacha más la puta. Uh, la cresta. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Qué weón. Pídemelo, pídemelo, pídemelo. 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 Pero la cara. Me trae de la boca, como hueón. No, 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 no. Me quedo un poquito, ven, 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 ven. No, no. Deja estrujarlo, deja estrujarlo. ¡Aaah! 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 ¡Listo! ¡Uy, bebé! Orgamos en el chat, por favor. Ah, eres que no estás emotivo, ¿no? ¿Me pueden dar un segundo? ¿Un segundo de privacidad? Voy a cerrar, eh... Oye, ¿cualquier ingeniería esta weá del vidrio? Necesito más vidrio, weá. ¿Estás quemando vidrio? Sí, se está haciendo... Escúchenme, el brazo original del submarino lo tenemos que cerrar. ¿Cuál es el brazo, weá? ¿Los submarinos lo tienen brazo? Tienen brazo. Este lo voy a cerrar, porque voy a hacer una salida para allá. No, no hagáis eso ahora, por favor. Ya, pero para eso, para que no queden encerrados. Váyanse para el sitio en el sitio. Espera, espera, déjame quemarte el vidrio, bebé. ¿Te vas a quedar en el submarino o te vas a ir a la siembra? Me voy a la siembra con los cabros que me quedan en el submarino y solo... Aunque, si me dejan... Oye, eso también tenemos que discutirlo. El tiempo a sola, por su acaso. Hay que discutirlo, weón. Uno lo necesita de vez en cuando. Yo estoy mirando abajo, eh. Por ser eso. Oh, eso nos faltó hacer una torchita. Ves, tía, ¿tenís para quemar? No, se ve. ¿Tenís coal? ¿Madera? No. Uy, ya va a estar más oscuro que la chucha y ajo, weón. Vaya, no pillo una mina, weón. Es la única mina aquí, ¿para qué estáis buscando más? Oye, le di que aguanto lo que ha bajado el sapo. No, si el Doc bajó caleta, weón. Ya empecé a hacer un túnel. El Doc está chiteando, ¿qué está haciendo? Parece que encontré una mina. Weón, ¿pero cuánto bajaron? Bajé hasta la... Hay más abajo. Bajé hasta la capa cero. ¿El Edgar bajó más, conchetumán? Es que yo bajé en la capa 11, weón. Qué bueno, entonces. Es un truco de antiguo, pero parece que ya no sirve. Pero igual... Quiero encontrar uno de estos, alguna cueva. Weón. Weón, qué chucha, bajaron a la mierda. Sí, ¿qué está pasando acá, weón? Veo todo oscuro. No veo nada aparte de ese tono negro. ¿Dónde está el Edgar, weón? Estoy aquí abajo, weón. ¿Dónde? En la once. Yo estoy aquí. Estoy al medio de la cueva. O sea, al medio del túnel para abajo. Ah, aquí está ya. Oh, aquí llegué. Oh, llegué a una cueva. Llegué a una cueva, ¿eh? Acá también. Llegué a una cueva aquí. Ay, no, te lleno de esqueletos, chau. Ah, la concha ya. Oye, aprovechemos de sacar el copper y el core. El copper ore. ¿No? ¿Cómo se llama este? El... El trooper. El corpel. El corpel. Edgar, igual podemos pelear, pero yo no me la jugaría porque morir en esto significa morir en la vida real también. No, no, no peleemos. No, en serio, usted no sabía en esto, gente, pero hicimos un contrato de sangre. Que el que muera aquí se tiene que matar en la vida real. Si la hueva así es caro. Puta, pobre bestia. No, pero está bien todavía. Yo estoy medio peligrando. ¿Algo a la siembra? ¿Podríamos encontrar madera aquí abajo por casualidad? Si encontramos una de estas daño. Siento que yo no veo aquí a la derecha. A mi derecha. Me he ido a la derecha y me avisa que hay un zombie aquí a mi derecha. ¿A dónde más poja? ¿Viste? Está aquí al lado. Sí, sí anda por acá, güey. Sí, la hueva es más grande. Aquí. Aquí corta el camino. Mira, mira, aquí está el culero. ¡Uh, hay diamante ahí! ¿No viste? Aquí, aquí, aquí. Marca esto porque hay que bajar. Mira, veí el diamante de ahí. ¿Qué va, güey? Pero no se peguen, po, güeyón. ¿Qué diamante? Es un zombie. Igual lo matamos entre todos. Acuérdense que tiene cooldown en la arma. Eso, eso. Mira, aquí hay un diamante. Un diamante. Sospechoso, diría. ¡No, no la gané! ¡No, no, no, no! Hay que venir con güeyas de iron. Hay iron arriba. Podemos sacar el diamante, pero tranquilízate. No, está cerrado, Edgar. Están en construcción. Te hay que esperar un poco. El Jaime nos va a avisar. Sí, está cerrado. Está en construcción. ¿Tienen iron acá? No, el Edgar espera buscar la picota de iron. No, si pueden venir. Edgar, tráete madera para que hagamos una torchita. Ya. Está perfecto. Aquí podemos hacer la media base submarina, Jaime. Y aquí tenemos iron. Oye, ¿está cuándo es eso, Jaime? Bueno, no sé quién hizo el ojo tan abajo. ¿El 2, güey? Profundo. Culeado en agilado. ¿2 culeado profundo? Hay oro aquí también. Hay más diamante. Hay 2 cositos. Tenemos que encontrar una manera de sobrevivir. Mira bajo el agua. Güey, aquí podemos salir a nadar, a bucear sin problema. No me acuerdo cómo se podían hacer las pociones. O sea, hay que tirar neve después de las pociones. Ah, ni cagando. ¿Voy a ir 3 de madera nomás? ¿Por qué hay 3 de madera? Porque son pocas, po. Oye, sí, es que empezará a ver cómo implantamos un árbol. Se va a empezar a cagar la madera, sí. Voy a ver cómo implantarlo. Ya voy a dejar que más delirón. No va, eh. ¡Vestia! Tú veis, ya hay una lista porque caché cuando está lista, a ver. Ya voy a estar bien. No, aquí está la embarrada. Oye, sí, ¿cuánto sacáis de una de esas? Hay que hacerse un pancito. ¿Tenís la hoz? Puedo pedir el primer pancito, que este es palpico, güey. ¿Cómo tenís más hambre del miedo, güey? Ya tengo. Este es palpico, güey. Eh, puta, ¿por dónde era, cabrón? Que no he comido nunca, güey. No corran. Esa es la huella, no corran. Tenemos tres tags de diamantes, ¿te hiciste la picota? ¿A dónde, güey? Estamos esperando, güey. Espérate, espérame. Apaga. Me han olvidado lo más importante. ¿La picota? No apagame. Güey, culián. Estaba te diciendo. Apaga. Es que la curo, güey. Venía curado. O cuando se tenían las llaves en la casa. Güey, ¿es posible apunarse bajo tierra? ¿Por qué voy a apunar, güey? Estoy apunándome aquí abajo, güey. Aislado a mi derecha. No. No voy a seguir avanzando. Puta, ¿pero por qué me pegaste un guate? ¿Para dónde? Yo sí voy a la derecha. No sé, ¿para dónde se usa el, güey? No tengo madera, güey, para hacerme una... Te perdió este, güey. Por la chuf. No, es que ya... Es que no es raro. No es... De hecho, me parecía extraño que no se haya perdido, güey. Ahí está. ¿Cuánto estás perdiendo tiempo? Oye, sí. Necesitamos comer, ¿eh? Cómete este, maripón. El agricultor que venga por último, ven a ponerme el pico en la boca, pero ven. ¿Cómo te gustaría, perra? Hay que comer algo, hay que comer, pero apúrate. Sí. ¿Cómo es la huella? Pégale con la osa, sí. Ya, ahí te soltó semillas. ¿Dónde viene la rubia? Oye. Ahí voy pegando. ¿Tengo que ser tomado, no? ¿Trigo? ¿Trajiste madera? ¿Cuánto trigo te salto? Sí. Bueno, uno. ¿Uno? Sí. ¿Te aplanta la semilla que te había soltó? Toma. No me soltó semillas, güey. Fue tanto que había puesto aquí una... Ya, guarda la semilla. O sea, el trigo. Ya, no hubiera guardado nadie. Ya, te diré las dos maderas. Ya, rompe esa huella mafla. ¿Estás seguro que es con iron? ¿Tiene que ser con iron? ¿Y aún más semillas? Ahí está. ¡Ah, no hay más semillas! Buena, tenemos dos diamantes. Se los llevo ahí ya. ¡Muy buena, güey! Y un oro. Listo, quería el logro. Y un oro, un oro, un oro. Hay que voy a picar con la de madera. Ahí logro, no es con esto. Con la de hierros. Buena, bueno. No, el oro... ¿Esto está a la lista? El oro es súper inestable, bueno. Se rompe al toque. ¿Qué es el oro? ¿Le vi con el oro? ¿Eso es del medio? No, eso son como unas sandías. Hay que esperar que salgan. ¿Cómo va el alimento arriba? Informarse. Mal, mal. Porque está empezando el bajón acá, hijo. Estamos bajando mucho. ¿Cierto? ¿Agua aquí? Sí. Hay agua. En todos lados tiene que haber agua. Estamos bien abajo como para que alcance... Que sea agua de mar. Pero es cueva submarina, pues. Todo lo demás está rodeado de agua. Ahí ven. Oh, cierto. Y salimos. Me encontré una salida. Me parece que es agua de mar, ¿eh? Deja ver el bioma. Ah, no. Es agua de cueva. Le sale la cueva, el Edgar, el agua. Te botea el ojete, Edgar. Oh, concha, sumada. No, güey. Oh, es cueva submarina. Shit. Esto, güey. Eso es peligro. Vamos a ver la buleada. Güey, encontré un arrecife, Edgar. Güey, ena, güey. Uy, que parece que tenía... Parece que tenía... Corales. ¿Qué pasó? Concha, tumare, güey. Somos buleados. Oh, me recuerda el primer susto que me llevé jugando... Jugando Minecraft. ¿Lol? No, Minecraft. Ya fue chacomí. Esa, esa, esa... Esa vez que empezamos con simios, ¿te acordás? Sí. Y me gané un... Mi primera muerte fue por un creeper conchetumaru, un salvaje. Ah, ¿el creeper con skin? Sí. Me miró sensualmente y me explotó. Apagó la lava, ¿o no? Apáganla, sí. No, déjala, sí. Yo veo que el bestia ya se muere con la hueá, no sé. Pero es que después va a venir al neder en algún momento, po. Che, tumare. Ahora falta la lava. Tengo una consulta. Me quedé atrapado entre las piedras y como que me pegué cuatro corazones. ¿Alguien tiene comida? No. Me pecan como dos muslitos. Creo que ese era el primero en morir. Bueno, encontré agua con burbuja, güey. ¿Para qué servirá esa... No, no se suban. ¿No? Ah, se sube. Sí, va a ir arriba y no va a ir a poder bajar. Ah, ¿en serio? No, no, espera. Depende, según lo que tenga abajo. Si es la esta de lava. Te tira hacia abajo. ¿Qué? A ver, quiero ver esto, güey. Esa te tira hacia el fondo. Y la otra, ni una, güey. Y la otra hacia arriba. Quiero verlo, güey. Güey, 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 güey. Debe tener que matar, güey. Quiero mirar, güey. Cuesta salir de esas cuestiones. Oh, te veras tirada para abajo eso. LOL. No, de que eres un arrecife. Aquí llegaste también, parece, a la salida. Tengo. Es una... Escojo otra salida y hay un arrecife real. Oh, güey, toda la burbuja, loco. Bueno, es para el loli. Es para todos para abajo. ¿Pas lo loli? Concha, tú mueres. ¿Dónde viene? No, me asusté, porque me tiré al agua. Oh, la güeya para el pico, hermano. O sea, esto es como una corriente de agua, se podría decir, ¿no? Sí. Exacto. Juh, 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 juh. Hay una salida... Es como una ruptura entre medio de la esta. Hay una salida que encontré que la voy a marcar para que si algún día necesitamos buscar por corales, porque me tinca que hay corales, pero me da miedo salir ahora porque voy a morir. Tengo tres corazoncitos. Tremosa esta, güeya, ya me voy. Porque no quiero morir tampoco. Yo menos. Los árboles no necesitan nada a crecer, ¿o no? Creo que es espacio, güeya. El hueso nomás, po. Pero espacio y chavo, po. Tiene que ser para arriba. ¿Cuántos? Como cuatro bloques, ¿no? No más, po. ¿Más? No, cuatro nomás. Se quemó el murciélago. Con cuatro te crece un árbol chico. Oh, de veras, qué güeya. Cometelo. Chucha, güeya. Tengo más hambre que la mierda. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿cómo van las plantas, agricultor? Está ahí aquí abajo, güey, en vez de cuidar de las plantas, güey. Te falta caleta. Más de billón, más de billón. Pero te falta caleta. ¿Podríamos conversar de quién se va a dejar el primer pancito? Buenas tardes, mis niños. Buenas tardes, chat. Mañana los espero con empanadas para la final de la Copa God menor que tres, menor que yo. Empanadas para la final de la Copa God, ¿en serio? Qué rico. Sí, pero mañana creo que son los cuartos. Son los cuartos y las subsiguientes son las semis. Y de ahí ya la final en el escenario. Faltarían solo dos fechas para tener los ganadores. O sea, para tener los participantes. Toc, ¿tú crees que crece el árbol aquí o no? Debería crecer. Se fueron todos hacia arriba, ¿cierto? Pero no sé si son estos con este espacio del agua. Yo creo que aquí abajo ya no puedo hacer ni una, güey. Habrá que comprobar... Puta, no, es que no hay hueso. Hasta aquí choqué el hueso. Habrá que buscar en las cuevas de abajo si hay esqueletos para ver si crece el árbol. Sí, sentí un esqueleto, pero se me perdió. ¿Como su hueso? Sí, comamos primero y podemos ir en una misión suicida. Pero sí podemos comer, güey. Para conseguir el hueso, güey. No, 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 todavía no crece. Más agresión. Más lenta. Vamos a morir de hambre antes. Sí, yo creo que con el hueso de los esqueletos de abajo podemos hacer crecer el hueso. ¿Y si nos ha costado dormir? ¿Termirá de algo esa güeya? No se puede dormir. No, todavía no. En la noche. ¿Pero en qué afecta eso? En nada. No sé, a lo mejor crece el marrón. Pero aquí hay un quequito. Nadie me había dicho que queda. Quequito, aquí, güey, güey. ¿Cuál es quequito? ¿Va a comer todo el quequito? Ah, me lo terminé, güey. ¡Chesumadre! Que tengo tres corazones, güey. Pero era terminado, me regenero. ¿El bestia cuántas quequitos tiene? Sí, quequitos. De esos bestias, ¿no? Se nos puso Asperger. No, se mutió. No tengo, no, no tengo. No, me falta rellenar el corazón. Para poder comer quequitos. Espérate, si me como la carne de zombie. ¿Qué tan mal me hará? ¿Sube tu tito? Sube tu títulos de carne esto, ¿no, Doc? ¿Tú eres científico? La carne de zombie. Sí sube, pero si te llega a dar el efecto de hambre, cagaste. ¿Cómo? Si te lo comí y te da hambre, lo que subiste de muslito te lo va a volver a bajar. Me da un muslito, me falta un muslito y medio para estar full muslito. Ah, entonces puedo meterlo. Era lo que necesitaba mi cuerpo, weón. Siento los aminoácidos subir, weón. Lo siento, weón. Siento cómo suben. Los aminoácidos, weón. Los carbohidratos, weón. ¿Por qué lo suelto tanta hueá? La huella de carbono en la capa de ozono. La siento, la siento, weón. El peito. Puta, hay que esperarnos, ¿no, Doc? Puta, este es el problema, po. Ahora tenemos que comer. ¿Cómo ir a...? Uy, sí. Vamos a matar al esqueleto, los que tengan más vida. Y se le echamos a la plantación. No, porque esto se va a dar para la plantación. Yo diría que sí, porque de madera aún tenemos... Todavía tenemos cómo esperar. Pero de comida, ¿dónde estamos cortos? ¿Por qué no organizamos una reunión y votamos? ¿Para qué? ¿Para matar a alguien? No, pues mira, Doc, si nosotros le echamos hueso a la plantación, crece rápido, ¿cierto? No, crece instantáneo, pero lo deja como en el último de estos de crecer. Entonces, yo propongo ante la comunidad de que enviemos a los emisarios con más vida a pelear contra un esqueleto abajo en la mina. ¿El Edgar? El tú y el Edgar son los que tienen más vida. Eh, vayan, peleen, consigan el hueso, vuelvan y alimenten a la comunidad. Eso creo yo que deberían hacer. Ah, me fui a la concha de tu madre. Me enfermé. Me enfermé, me enfermé. Ahí creció algo, creció esto, mira, 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 mira. Tengo que saber qué haces. ¿Qué haces? Ah, miren a dos de esa gente que llegó por el magno de la cocha. Ahí está. ¡Remolacha, remolacha! Con la remolacha podía hacer sopa, creo. ¿Qué? ¿Una cereza? Pero te dio una, tú vas a cagar, ¿en serio? Me dio dos. Estamos en la base, ¿ves que tu madre? Me dio cinco semillas. Te va a dar una. No, no, no. Dame una remolacha y planta la semilla. No. Ay, Dios mío, que... Espérate, ¿quién es el que está peor de hambre? Seamos sinceros. ¿El Doc? Yo. ¿Quién tiene una castita? No, hay que haber... ¿Quién se come primero? ¿Cómo se hacen las estas para cocinar? Se cocina, si se cocina, tal vez podemos sacarle más provecho. Vamos a cocinarla, ¿eh? Edgar, dame espacio, vamos a cocinar esto. ¿Qué? Tiene que quedar, tiene que... Tenemos que sacarle todos sus nutrientitos. El Doc se cayó justo con chetumanes. ¿Se puede cocer? No, no se coce. No, no se coce. ¿Cómo te llenas? ¿Me robaste el oro? ¿Cómo te llenas? ¿Me robaste el cobre? O sea, ¿todo ahora, güey? ¿No te robaron, hermano? Oh, de verdad, güey, se me olvidó. Volviste a hablar, tomar la sangre. Oye, oye. ¿Qué? ¿Qué hice, Mar? Tenemos la primera ración de siembra y me gustaría yo hacer la entrega de esta remolacha a quien de verdad lo necesite. ¿Cuántos tú tienes de... tenés? Tengo a varios, tengo mucho más que ustedes. Edgar, ¿cuánto tenés tú? Yo tengo... 6 tutitos. Así que estoy bien. Jamelito, tenía hambre. Tengo 6. Ya, el Doc como no llego me lo como. Eh, güey, ¿por qué? Güeyo, me subió un tuto y medio, la güeya ordinaria. Es para hacer sopa. Debe ser para hacer sopa esta güeya, Jaime. ¿Me presta el otro maíz que queda? Eh, lo... lo dejé en la cajita, lo voy a buscar. No me voy. No sube nada, subió medio tutito. Subió medio tutito. Ya, ¿sabes qué? Yo optaría por, eh... Por lo que les propuse. ¿Viene para abajo? ¿Le estica? Ya, ya. Ya, ya vamos. Bestia y Edgar, vayan. O sea, yo igual pudo pelear ahora. O sea, más o menos. No, pero el Edgar y el Bestia son los que tienen... Pero vayan los tres, pues. Yo los grabo, yo los grabo. Soy el cameraman. Misión de hoy, conseguir huesos para poder hacer crecer la siembra. Porque si no, nos vamos a morir de hambre. Tal cual. Ahora ya. Muerto. ¡Pap! Fuiste bueno. Vete y la concha. Espérate. Uy, ¿qué dices? Conchetumico, güey. Pero Edgar, no hagáis tonteras. ¿No se halla así? Tenía que hacerlo, güey. Si no me iba a matar. ¿Dónde es? Para acá. En el once, en el once. Aquí, para allá. Ya yo los voy a grabar. Voy a mantenerme a distancia. ¿Dónde está el sapo conchetumare? Es que yo creo que eso tengo que hacer. Buscarlo, porque yo lo sentí. Cuando bajé. ¿Pero para qué lado lo sentiste? Lo sentí para la derecha, güey. ¿Para la derecha? No, no escucho nada. ¿Para acá entonces? Sí. Yo me... Yo me arreo. Edgar, tú no deberías esforzarte. Tú tenís pocos tutitos. Déjame cavar a mí. Córrete. Tengo seis. Edgar, yo tengo ocho. Pero dale, no más. Déjame trabajar a mí, Edgar, porfa. Ustedes son mis guerreros, güey. Ustedes tienen que mantenerse sanos ya. Pero yo tengo esta güeya de... Si el bestia se me sigue cruzando, le va a terminar pegando un picotazo en la cabeza, güey. ¿Eso querís? No. Son porfiados los culeados. Ya háganle agua a usted. ¿Cuántos? Tu derecha parece que no era la derecha, güey. No, parece que no era por acá. Güey, pero... ¡Un diamante! ¡Oh, contra diamante! ¡Oh, sácalo, sácalo, sácalo! ¿Viste? La derecha está buena, güey. Esculpado paleta de Iron, hermano. La derecha está buena. La derecha está buena. ¡Oh, un chirazo de Rex 71! A ver qué dice, tío. ¡Más diamante! La derecha está flameando loco, güey. Por cierto, ¿de qué quieren sus empanadas? Menores de tres metros. ¿De dónde va a llegar a empanadas? ¿De dónde va a llegar a empanadas, Rex? Mira, si no hay empanadas, a mí me gustan las napolitanas. A mí de queso. Cualquier güeya que tenga queso. Y quesito piola. Que tenga quesito. No es tan pesado. Quesito con cualquier cosa. No, no es tan la napolitana. ¿La napo igual tiene queso, güey? ¿La napo también tiene queso, pues, bebé? ¿De el certamen con los hijos de hondo? Brigio. Brigio. Está llegando a certamen, Beto. Pero ¿por qué me pegáis? Concho de tu madre, perdón. Me quito dos corazones de una. Es que no para, no para. Creció una sandía. Creció una sandía. ¿En serio? Lul, bueno, bueno. Oye, Jaime, ¿por qué la había puesto mal, según tú? O según el chat? Que la sandía necesita un espacio extra. Ah, puta, nada, ¿es terrible, güey, o no? Tranquilo, güey. No, tranquilo, es mi culpa. Por confiar en mí, ¿cierto? No, no, yo te tuve que haber dicho. No, no sabía. No, Edwin, definitivamente para la derecha no es. Yo recularía. Oye, ¿por qué tengo cuatro diamantes? Eh, 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 eh. Tengo cuatro diamantes. ¿Lo viste? ¿Lo pillaste? Sí, güey. No está, Edwin, para allá. No sé cómo me llegué aquí, güey, pero llegué a un arrecife, güey. ¿Puede? Uy, la güey, arrecife. Se ve bonito desde aquí porque de donde estaba yo no se veía muy bonito. Ah, sí, aquí es, pues, mira. Pule esto. Espérate, que esta, pues, o sea, con cubita de oro, esas sandías puras, que eran bacanas. ¿En serio? ¿Hay oro aquí? Pero no sé volver allá, güey. ¿Qué arrecife, güey? Aquí es, pues, es acá, para la izquierda, Nico. Sí, sí, pero, vámonos nomás y... Tengo para el pigo, el pigo. Nosotros tenemos mucho oro aquí abajo, ¿eh? Y podemos hacer pepitas, yo creo. Para hacer una mega sandía. Pero ¿cuántas pepitas se necesitarán para eso? No sé. De hecho, yo tengo diamante, como va a hacerme una picota y picar más rápido. Yo también, güey. Yo que usted lo haría. Para ahí estar el zombie con la agua. Yo siento un zombie y siento una... Yo voy a hacerme una picota, entonces. Uno podría hacerse una espada para matar más rápido al esqueleto. Así como una güey que se me ocurre nomás porque... Aunque igual lo puedo matar a espadasos de piedra, pero... Peligroso, ¿cachai? Voy a tapar esta lava. ¿Para dónde es la güey del camino para acá? No sé, güey. Lo siento aquí al lado, encima, abajo. Ah, no, este es más, fla, fla. Güey, lo siento aquí al lado, güey. Espérate, ¿para dónde te fuiste, Edgar? Aquí está. ¿Dónde está, Edgar? Uy, lo mato, güey, se tu pares, lo mato. ¿Siento, Edgar? No, pero no sé dónde está. Estoy escondido, güey, espérame. No sé dónde está, Edgar. Lo perdimos. Acá, güey, acá. Ah, está aquí, a ver. Subí, se vi. Ven, ven, ven. ¿Para qué avisáis, pues, güey, dónde está? No sé dónde está, no sé. Estoy por acá, ven. Ven por acá, vamos a cuidar por acá. No, no sé dónde está. Aquí, aquí. Nicolás, atrás tuyo. Nicolás, por la cresta, atrás tuyo. ¿Para qué avisáis, pues, güey? Ven, ven, ven. ¿A dónde están? A ver, se metieron, güey. ¿Le sacaste el hueso o no? No, se lo estoy matando. A ver, te anda. Tú primero que tenías el... Espérate, te voy a buscar al bestia. ¿Los dónde están, güey? Edgar, no te vayáis, Edgar, ven. Ya voy, güey. No, de hecho, se metieron los malos. Edgar, vete aquí, mira. De vol, vete. ¿Ya? Aquí vamos, vamos, vamos. Ya, para acá, para acá. Ah, para acá. Ya, ando, que ustedes dos tienen más vida, güey. El bestia debería tan que el que tiene más vida que todo. Ah, esto es chapo, conchito malo. Anda tú primero, anda tú primero. No, tranqui, tranqui, aquí está. Lo estoy matando, lo tengo listo, lo tengo listo. Cuidado bestia, cuidado bestia, güey, cuidado. No subáis, no subáis. Vete, mátalo, vete, mátalo. No rompan la, güey. Vete, mátalo. Eso, 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 eso. ¿Soltó algo? ¿Tacaste? ¿Ah? ¿Qué soltó, güey? ¿Qué soltó? Espera, una espada. Este güey tiró la espada. ¡Bota, qué hueso, güey! ¿Y el hueso? No soltó hueso, güey. ¿Cómo no vas a saltar hueso, güey? Güey, no tengo hueso, güey. La única güey que tenía que saltar era hueso, güey. Conchito malo. ¿Y saltó una espada y tiene un asco, güey? ¿Saltó una espada? No, la mía la botecí. Pero el hueso no lo saltó, güey. Pero el Nico a lo mejor lo tiene el Nico. No, no lo tengo. No saltó hueso, güey. Puta, aquí está lao, güey. El Edgar es el Poseidon del Minecraft. Un semental defensor de los simios. Puta, la hueá. El Edgar es el Poseidon humano. Güey, de ahí, Edgar. Si te portáis bien, podéis tener un... ¿Cómo se llama? Un tridente. Y ahí puede ser Poseidon. Oh, verdad, güey. Poseidon. Ahí, sentí uno, sentí uno, acá. ¿Dónde, dónde? A ver. Aquí, ¿dónde estoy yo? Venga, ¿dónde estoy yo? Necesito picotas. Todos juntos conmigo. Aquí, para allá. Bestia. Para allá, para allá, para allá. Para allá. Ahí, ¿lo sentiste? Sí. Edgar, ¿lo sentiste? Tú tienes un buen oído. En esa dirección. Como en diagonal para allá. Oh, se te rompió. Bueno, háganse la picota de diamante. No más, güey. Bueno, si no... Ahí está, ¿lo sentiste? De nuevo, está acá, güey. Está acá. Pau. A vos te queda la picota, ¿no? Vaya, esa no la quedaste instar, Len. Me saqué la chucha. ¿Tenís madera, Edgar? ¿Tenís madera, Edgar? No, sí tengo. Bajó un poco la energía. Y fue lo suficiente como para que el modo de se reiniciara. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí al lado, a la derecha. El modo de se reiniciara 10 minutos de reiniciarse. Ahí está, a la derecha. Yo tengo espada, Nico, te la pasa a ti. ¿En serio? Oh, oh, toma, güey. Cabro culiado, me tiró la espada a mí. ¿Dónde te metiste? Toma. Pup. ¿Está ahí lo sentís? ¿Está caminando ya? Sí. Está por acá cerca. Ya, ya, yo voy. Oh, conchetumare, me quedan pocos corazones, güey. Mira, de los corazones, el bestia sigue teniendo más. Así que el bestia va a tener que entrar a tanquear. Pero es que yo tengo la... No, no, yo voy, yo voy, yo voy. Edgar, para ser tan valiente, está ahí a morir. No te quiero ver muerto porque te vas a tener que ver muerto en la vida real. Yo soy valiente, por corazón. Por acá está. Agua, cuidado. No. Es por aquí, si es por acá está la güey. ¿Hijiste el agua, Mafflen? Va a ser una picota también. ¿Tenís madera? Ah, yo tengo un poquito de madera, porque no me había fijado. Tengo un palito de madera. Eso es lo único de madera que tengo. Puta la güey. Aquí tengo... Aquí tengo el que... Te retiro el piso, toma. No, tranquilo, dale, no sé, tengo. Ah, pero tú me dices que no tenís, güey. Tengo justo, güey. Yo no tengo... Pero es que no tiene. Toma, hazte un palito... Hazte una... Hazte una güey con eso. A ver, me va a ser una tarde, güey, hermano. Oye, que por aquí está el sapo culiado, yo lo escuché, manito. Manu, Manu, yo lo escuché, manito. Creo que puedo hacer, pero no es para... ¿En serio? No. Tengo sandía... Tengo sandía de esa güey de... ¿Qué no sé cómo se llama? ¿Estáis preparando la comida ahí, güey? Bueno, logro escuchar bien dónde está el... El esqueleto. A lo mejor está una capa más arriba, güey. ¿Ahí lo sentiste? ¿Lo sentiste? Sí, lo sentí más arriba, güey. Espérate, deja de poner la oreja aquí en la piedra. No, era a la derecha ahora lo sentí. Espérate, ¿eh? Y en esta piedra... Calma, barretta. Deja de colocalizarlo. No, no escucho que haya escuchado. No, no. A la derecha lo escucho ahora, ¿eh? De nuevo. Ecolocalización para la izquierda ahora. Sí, es a la izquierda. Para acá. No sé cuántos bloques eran arriba, sí, pero es lejos. ¿Ahí lo sentí otra vez? Lo estamos como rodeando, este, güey. En buena parria. Full parria, ¿no? Estoy pillando, güey. Escucha, escucha. Necesito un oído también, expert, Edgar. ¿Lo escuchaste tú? Lo escucho para todos lados, güey. No sé dónde está el link, güey. Tengo los audífonos monos. Está más arriba. Está aquí al lado. No, vete, mira. Pon la oreja aquí. No piquís. Pon la oreja primero. A ver. Escucho agua. No. Ahí está. ¿Escuchaste? Sí. Ya. Pero aquí tiene que ser para acá. Ahí está, ¿viste? De nuevo. Esis dos que no. Uh, mira, hay el oído, hay el oído. Aquí es, aquí es, aquí es. Una cueva. Aquí es ya, bestia. Prepara la spa. No tengo spa. Ah, sí. Falta este. Uh, son dos creepers. Sale, sale. Uh, uh. No, bestia, corre. Sale. ¡Tápate! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pita muerte! ¡Escucho tu madre! ¡No! ¡Una chucha, bestia, weón! Como que todos salgan, ¿qué hacen, weón? ¡Una! ¡Llega y se tira el tengo! ¡Madre! ¡Ay, Edgar, me va a morir también! ¡Me va a morir también! ¡Escucho, weón! ¡Edgar, mátalo! ¡Escucho tu hueso! ¡Cucho tu madre! Yo tengo todas tus cosas, bebé. Te las llevo. ¡Escucho tu hueso en tu al lado! Te las llevo, te las llevo. ¡Oh, conche! ¡Yo sabía! ¡Oh, conche tu madre, hermano! Weón, es que dije ya, debe haber una pura wea, puh, weón. Y eran dos weas, conche tu madre. ¡Oh, weón! Yo quedé en un puto corazón. Yo me voy para la casa. Voy a ir a comer algo, Edgar, weón. Ya, ya, ya. Vaya nomás, marito. Te sigo para allá. ¿Y cuántos huesos soltó? Nada. Nada de... Oye, ¿cuánto? Bueno, tómate mi sopa, nomás tenía una sopita. ¡Ah, tenía yo una sopa! ¡Malicón, conche tu madre! ¡No me quisiste dar la sopa nunca! Mira, la quiso dar. Voy ahora, ¿cómo salió el maricón? ¡Qué veas! ¡Culeao! ¿Cómo salió el maricón? ¡Uh, weón! Espérate. Busquemos la capa 11. Parece por acá. Ay, perdón. F3. Si tenía una sopa, Edgar, la tenía. La tenía. Tenía una sopa, el maricón. Es que la preparé ahora, weón. ¡Calla! ¡Cállate, weón! ¿Cómo se hace, weón? ¿Cómo se hace, weón? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Si tenía una sopa, el maricón, culiao. ¿Qué te metí, yo? ¿Qué te metí, yo? ¿Para hacer una sopa, weón? Si tenía una sopa, conchona. Si tenía una sopa, en culiao. Oye, ¿dónde están? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué está? Mira, ¿por qué saliste acá? ¿Qué, weón? Estás haciendo. ¡Bestia, culiao, weón! ¿Ah? ¿Qué pasa más? ¿Dónde vení? 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 ¿Lo viste dónde vení o no? Weón, me di la media vuelta. No sé qué onda, chula. ¿El bestia vení a la llave? Hicimos un círculo, weón. Hicimos un círculo, hicimos un círculo, weón. ¿Por qué hicimos un círculo, weón? Hicimos un círculo y volvemos a salir aquí mismo. De ahí estamos a los creepers. Ya pásame mejor. ¿Pero de dónde apareciste? ¿Apareciste arriba? ¿Sí? ¿De arriba? ¿De la nave? ¿Ahí bajaste? La nave, weón, sí. Weón, aquí hay otro. Aquí hay otro, weón, aquí hay otro. Oh, mis cositas. Ay, qué rico. No sé qué otro weón más tenía. Bueno, apareció otro esqueleto acá. Te ayudo, te ayudo. Me voy a matar. Me estoy recuperando, me estoy recuperando yo. ¿Ni dices qué pasa abajo? Concha, tu madre no te va a hacer kiwon, casi muero, weón. Weón, es que sin la espada de diamante yo creo que también hubiera muerto abajo. ¿Por qué aprendiste fuego, weón? Me cagué, weón. Me cagué, weón. Me cagué, cheto. Ya yo veo, weón. ¿Por aquí para arriba o no? No, yo iré a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Sí, sí, vamos. ¿Por dónde era, weón? No, es por aquí, mira. Es por acá, por acá, por acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sé. Aquí para allá. Mira, tú vení. Y para acá. Para acá. Hay que marcarla, marcarla aquí. Para acá, para acá, para acá. Para acá. ¿Es por aquí, weón? Para acá, weón. ¿Es por acá? ¿No es por ahí? No, para acá. Pero ¿por qué le hacéis caso al bestia, weón? No lo entiendo, weón. No lo veía seguro. Pero sí, ¿por qué le hacéis caso, weón? Oye, ¿qué pasó acá? ¿Quién me hundó la cueva? Ah, sí. Oye, si no hundó, si. Si no hundó para abajo la mina. Si no nos cambia, si no nos cambia. ¿Pero nos estáis matando, weón? No, 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 no. ¡Por la concha! No apretes control. Anda, anda subiendo solo. El control está súper bugeado, weón. El control a mí casi me mató también recién. Casi me mato. No apreten control si se ven apretados en espacios pequeños con agua. Se meten en las piedras y le sacan la concha. Pueden morir. Se supone que podéis pasar en espacios de un bloque, pero es medio atontado. No, si lo hacéis, te pega la weón, no lo hagáis. Vamos para acá a ver si hay algo de comida. Oye, tenemos al carreador aquí, consiguió dos huesos. ¿Qué pasa? Cacha. No, Jaime, te pasan los weón. He tenido... Sandía y un pan. Edgar, cómete el pancito. Vale, weón. Cómete el pancito. ¿Puedo verlo? Esta sandía es buena. Vente, el pan es para... ¡El pan es para el Edgar! Cómételo, cómételo. Si no saqué nada, no saqué nada. Oh, que sube galeta el pan, coche tu madre. Ahí dejé carbón. Tenía carbón. Mira, a ver qué... Ahí están quemando. ¿Esto no me va a subir la vida, po, güey? Sí, sí, sube. ¿Estás segura? Sí, sí, sube. Tenés que quedarte quieto nomás. Y mirándole alrededor tuyo y te va a empezar a subir en la vida sola. Ah, ya. ¿Me voy a quedar aquí en base? Sí, sí, es que hay que... Vente, podríamos aprovechar el descanso y saludar a los subs. Dale. ¿Serás presta, hermanito? O cómelo. Toda la razón. Ya. Partimos. Quiquez, uno, uno, cinco por nueve meses. Saludos a Lizzy Garrido por cuatro meses. A Fanny, guión bajo, DG, por diecinueve meses. La tía Franny, güey. Ya son diecinueve meses, mi niño. Froncito, entrega el cereal. Menor que tres. Toc. Au. Están a pasar los huesos, toma. Saludos a la chica de la guitarra por seis meses. Seis meses. Saludos, mi niño. Gracias por agregarme los días. Menor que tres. Y cuando necesiten una ingeniera en sonido, avisen. Vaya, vaya. Buen dato. Saludos a Domilien por doce meses. Que pone Happy Verde y un añito por fin. Feliz cumpleaños. Muchas gracias por estar acompañándonos por un año completísimo aquí. Muchas gracias. Saludos a Dad, guión bajo, Looney. Saludos a Heisenberg. CHL por diecinueve meses. Tier dos. Cada vez menos para los dos años, bebés. Saludos, cabrón. Saludos, hermano. Saludos a Codasil. A Sombra Stork por cuatro meses. A Sheif Kof. Saludos a Javi Wilhelm. Dos por cinco meses. Saludos a Dark Rex. Uno, dos, tres. Por tres meses. Saludos a Aranda. Aranda. ¿Qué está ahí? Salvaje. Salve, misa, que tengo que hacer un experimento, digo. Saludos a Ritzes Sex por seis meses. Saludos a Javier Mon. Tres, uno, uno, cero, xd por seis meses. Saludos a Blopeblo. Saludos a Dio. Trece, cero, cinco, nueve, nueve por cinco meses. Saludos a Pancho Royal por nueve meses. Saludos a Rodinger por tres meses. Saludos a Howell12521. A Sdrova por catorce meses. Buena, cabrón, catorce meses con ustedes. Espero que sigan haciendo contenido cultural para nosotros. Como siempre. Y que les llegue GTD a la casa. Excepto Jaime. Salud tres. Sí, pues el único Jaime beneficiado en este momento. El único Jaime que existe en el mundo que tiene. Oh, espérate en la plantación. Casi te echaste una. Oye, ¿qué pasó? Hermano, te voy a morir. ¿Qué pasó? ¿Estáis bien? La te jardí mucho. La viste, weón. En dos corazones. Necesitamos eso. Es que, ¿qué quería hacer? Te puedo ayudar. Yo tengo harto corazón. Mira, estoy poniendo vidrio por fuera. ¿Por fuera? Para más espacio. No, para que hagamos una como un invernadero entero. Pero déjame hacerlo a mí porque me voy a morir. O sea, yo tengo una picota terrible gordo, mira. ¿Dónde tienen fe, Nicolás? Necesito comer más. ¿Se comió toda la sandía? No. O sea, no sé. Creo que quedó una. Ya voy a seguir. Voy a seguir con TheRex 71 por 17 meses. Y ponen miau. Saludos a pi. Hay que hacer más pan. Porque hay que hacer más pan. No puedo hacer nada. Necesitamos el hueso. Que el hueso lo tienen. Espérate. Que el hueso lo tienen sobre la siembra. Ahí sigo. ¿Cómo te fue con el hueso? Eh, todavía no lo uso. Estoy ampliando para el árbol. ¿Eso está mejor? ¿La siembra? Yo votaría. Yo votaría a siembra. ¿Me ha tirado la siembra? Los pancitos. Los pancitos. Oh, estamos en crisis, cabrón. Estoy preocupado. Se va a morir el Jaime. A los pancitos. A los pancitos. No, esos no eran los pancitos, weón. Puta, yo no sé diferencias plantas, po. Oh. Esas las que están ahí. Es, eso. Eso, weón. Se acabó. Pues le echaste como dos a esta planta que estaba lista, weón. Pues que así crecen, po. Sí, si no, 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 no conviene mucho. ¿Salió otra remolacha ahí, pa' ti? Jaime, anda a comerte todo eso. Anda a comértelo. ¿Salió otra sandía pa' ti? Un, dos, tres. Buena, weón. Listo. Ya, Jaime no se nos va a morir de hambre, confirmado. Ya. Dos. Está bien. Ya voy a terminar, ya. Tengo más comida, la voy a dejar ahí a la casa. El Edgar está peligrosamente al borde de la muerte, ¿eh? Me preocupa. Está como canceroso. Ya voy a seguir saludando a Tortilla Helada, uno por seis meses, a el que te cuelga por ocho meses, tier dos. Ocho meses ya, cabros, estos trabajos. Esto de trabajar tiene sus privilegios. Buena, buena, hermanito. Gracias por estar aquí, más encima con tier dos. Saludos a Julio Burgos 3815 por ocho meses. Saludos a Harpot 11, a Keystar 142 por cuatro meses. Saludos a Freddy Gavino por tres meses. ¿Salió la otra sandía, weón? Cómetela, cómetela. Cómasela toda, weón. Es que, qué buena quita es. El Edgar también hay que darle comida, weón, está en la caca, weón. Ah, pero el Edgar está la chucha, weón. El Edgar está en el submarino, weón, no quiere venir, weón. Le dije que se quedara quieto para que no se muriera. Aprovechó y se fue a fecal, culiao. Tenemos diez sandías. Dáselas todas, el Edgar, que se las coma a este culiao. Se las voy a tirar encima, ya. Recibeme las, papito, recibeme todas las sandías. Diez sandías. Ahí están. Todas para, el Edgar. Nos falta una más para hacer otro pancito. Un trigo más para hacer otro pancito. La voy a seguir en mi misión suicida. Ten cuidado, weón, que estés peligrando en la vida, eh. Ah, no, estés listo. ¿Qué vamos a hacer, Nico? Plantar y ir a buscar más huesos. Yo iría a buscar más huesos, pero planta primero. Fártale, Edgar, po. Sí, igual podemos bajar, peoraz. Pero es que faltan las paeles, Edgar. Aquí la tengo. La de diamantes. Aquí la tengo. Tú tenís, vamos, po. Ya, pues déjame hacer... Vamos, hermano. Espérate. Va a ser una torchita. Ya, vamos. Ya. Vamos a volver con más huesos. Oye, hay un esqueleto aquí. ¿Cierto? Escucha, escucha, escucha. Shhh, silencio. ¿Te diste o no? Espérate. Sí. Shhh. Aló. Uff. Ahí está. Está aquí a la derecha, güey. Qué mierda. Edgar, comete las sandías que te dejamos ahí. Espérate. Sí, me las comí, güey. Uff. Ahora me está subiendo la vida. Por favor, por favor, por favor. No, no, no. Estaba viendo una noticia, güey. No, no, no te mueras. ¿Por qué estáis viendo noticias? ¿Qué pasó? Abuelo, es que mataron a la señora, güey. ¡Toxo! Acá, acá, acá. ¡Chiche! ¿Se murió? ¿Qué pasó el doc? ¡Aaah! Bueno, al menos ya no necesito comer. Voy a dejar todas sus cositas ahí. Acá está, Nico, por acá. Voy, voy, voy. ¿Cómo que mataron a la señora? ¿Qué señora? Mataron a una señora no ecuatoriana, güey. Porque le iban a robar cinco lucas y un teléfono. La bajaron a palo y la mataron, los culios. Uy, hijos de perro. Es enfermos, Julio. Ojalá los se pudren en la casa de los monos, Julio. Pero eso es un zombi, eso no es un esqueleto. Es una señora. ¿Pero la querían robar? La querían robar, pero, güey, la bajaron cinco lucas y un teléfono. Y la mataron, güey. ¿Por qué faltan cosas? ¿Qué pasó aquí? No eran ladrones, ladrones. Los culios eran sádicos, güey. Ya estamos cerca, bestia. Aquí está. Mucho dog, güey. Sí. Bueno, hay muchos zombis, muchos esqueletos. ¿No te tirí ahora? Au. No te tirí ahora. Vamos, primero abramos el camino. Vamos con cuidado. Puta, que es difícil. Por aquí, aquí, aquí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, que bajes, que bajes. Que venga, que venga, que venga, que venga. Pégale una. ¿Estáis pegando con la picota, hermano? Eso, güey. ¿Se ha asustado algo? Eh, sí, no. Vamos, no asustó ni una güey. Zombi aguerrea. Tengo una picota que te la tiré. Zombi aguerrea. Me dejaste sin arma porque te tiré la picota. ¿Pero por qué tiráis las cosas? Todavía no lo entiendo. Yo... Porque le vamos a presionar la Q. Toma. ¿No sé qué apretáis? La Q1, la Q1, la Q1. Ya. Bueno, estoy muy poca vida. Ya tenéis que ir a tanquear, bestia. Anda, tú primero. Tení... Tení espacio. No, po. ¿Cómo no has de tener...? Ya, toma, güey. Las tenéis vos, po, güey. Ahí está, ahí está. Pelea tú porque yo no puedo. Si me tiro a tanquear, muero. Ah, trata de pegar de a poco. Es uno, después otro. Y no spamearlo porque no pegan. Nos movís, no. ¿Sabía yo eso, bestia? ¿No me escuchaste o no? Sí, sí, sí. ¿Qué dije? Es un zombie. Pero lo tengo controlado. No me escuchó. No me escuchó. No me escuchó, güey. No me escuchó, güey. Qué buen es, güey. ¿Mataste al creeper o al zombie? Al zombie. No me escuchó, güey. Cuidado. Hola, hermano. Tiene que explotar, tiene que explotar. Ahí está, ahí está. No. ¿No quieres? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Eso no hagáis, bestia. Spamear los golpes. Ahí está. ¿Me escuchaste o no ahora? Sí, 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 sí. No spamees los golpes porque el primero pega, pero el segundo no te va a pegar. Tiene como un colddown ahora. Ya. Eso. ¿No hay una cueva? Va hasta acá nomás. ¿O escucho más? Sí, hay caletas de zombie, güey. Escucho caletas, güey. Güey. Oh, está aquí andando. ¿Cómo arriba? Hay que abrir un puro, un puro bichulito para que salgan de uno los culiados. Solo uno. Abramos uno. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira. Perfecto, güey. ¿Son muchos aquí, güey? Cuidado con los zombichicos. Si te escapa el zombichico, fuimos buenos. Me muero aquí también. Uh. Bestia, no hagas eso. No spamees. ¿Por qué lo haces? Te estoy diciendo. De veras, de veras. Ahí está. De hecho, tiene un dibujito de una espada que se llena, fíjate. ¿Viste? Ahí está. Cuando pegáis, ahí. El siguiente es el que va a pegar. Ah. ¿No mataste a todos? Vaya, hay más. Ahí hay un esqueleto. Tengo miedo, viste. Estoy en un avión. Pero es que el esqueleto no está mal ubicado. Está muy lejos. Si rodeamos y llegamos de frente. Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Ya, pero por acá. Se dio la vuelta, se dio la vuelta. Se dio la vuelta el culo. No, no. Rodeémoslo por aquí, ¿eh? Hagámoslo allí, hagámoslo. Por aquí el mano pisa. Aquí está, aquí los pies. Sí, el bestia, yo no sé en qué momento hizo un hoyo. Yo me metí para allá y ahí está el bestia. Se agarraía, tiene. Ahí hay un esqueleto. Yo te he quedado, yo te he quedado. Oh, este güey viene con armadura, güey. Este con los callos, el zodiaco, el Edgar. Se tiró, no, basta, el culiao. No, Edgar, son muchos. No, son muchos, güey. Otro más que se tiraron. Pense que era uno. No, ahí metete ahí con el bestia que tiene un hoyito donde los van impactando. Cuidado, bestia, güey. Andame, métete, métete con él, güey. Tiene la espada o no? Oh, se cayó, se cayó. No. No, no. Devuélvete, devuélvete. Buena, güey, la hizo. La hizo, la hizo. Oh, tiene todo bajo control. Qué Dios. Aquí hay otro. Está ahí encima, güey. Qué Dios, güey. Yo lo vi muerto. La pata, tú con la pata. Está acá, es como piñata. Aquí hay otro esqueleto, ¿eh? No, mira, ahí está, piola. Ahí tiene otro. Ahí está, le falta caleta para hacer que esto funcione. Están ahí arriba. Oh, qué chate. Qué chate de nuevo, bestia. Veste, cuidado. Va a caer ahí, va a caer. Oh, puta. No, baite, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, no va, para atrás, no va. Hay un esqueleto que se metió para la izquierda. Aquí viene. No. Pero, la vieja, lo tarjetió hasta el fin del mundo, güey. Conchetumari, siquiera me voy a matar. Rescátame las güeyes, Nicolás, por la conchetumari. No sé, yo me lo veía venir de nuevo. Te peco un casco el culo al medio gencho. Sí, güey, es de la nice. Si tuvimos la pura patita, güey. Oh, creeper. Otro muerto, otro muerto. Casi un güeyón. Puta loculidad, güey. Aparece de la nice, tome bastante. Llevámonos de acá, güey. Tenemos más güeyes, por lo menos. Hay otro esqueleto aquí. Ya, saca. Yo creo que apayó. Bueno, hermanito, saluditos. Venga, recuerda no spamear. Buena, dos hornos, güey. Debe ser bonito para allá. Dos hornos es bonito, güey. ¿Vas a ver mis cosas? Toma. Sorte nueve, güey. Buena, resumir. Uno, dos, tres. Creo que eso era todo, ¿no? Sí, creo que sí. Toma, ahí tenés materiales para que te salvís y que te metí en problema. En problemas. Tenés que hacerte un hoyito nomás, güey. Construirlo, güey. Y hacerle unas barreras a los culios, cagan. ¿Qué hacemos? Hay otro esqueleto aquí. Tenemos dos huesos. Tengo yo en mi inventario, dos. ¿Pero es más para abajo? Sí. No sé si es más para abajo. No sé si fue el Edgar, güey. Veanlo. Estoy esperando que se me recubre la vida, pero... Suben dos corazones y me bajan un... Yo creo que ocupemos estos dos huesitos y... Menos después. Y vengamos después, vamos a comer. ¿Quién más agarro huesito? ¿Nadie? ¿Nadie más agarro huesito? No, no me saltaron huesitos. Ya tengo seis... Seis por arriba. Muy para arriba, muy para arriba. De ahí volvemos, güey. Vamos a comer. Yo voy a hacer una armadura. Si hay... Hay harto Airon ya, ¿no? Sí, hay harto Airon. Va a hacer una armadura entonces, porque si no... Me voy a morirme. ¿Por dónde Chuche se subió aquí, güey? Está más puesta. No sé, güey. Pero se estaba diciendo que... Parece que de aquí para allá. De aquí para arriba. De aquí para arriba. Tenemos más hueso. Le voy a echar Jaime. Ya. Uno. Ahí creció otro. Ahí creció otro. ¿Y el árbol? Ahí creció uno. ¿El doble está viendo? Ahí creció otro. Y ahí creció otro. Ya. Es todo lo que hice. ¿Achete lo que hizo o no? Mira. Oh, qué bonito, tío. ¿Alcanza a crecer todas? Una que no. De una apretis control, güey. Es la peor idea. Te pegáis. Me estoy dando puesta. Está super buggeado. Pedazo de pre... Está más que buggeado. Oye, ¿dónde quedó el iron para hacerme la armadura e ir a luchar? Aquí, tío. Qué buena. Puedo hacer dos panes. ¿Puedo pedir uno? Este es para el pico. El besti igual está para el pico, güey. Complica la decisión. Yo me voy a comer la salida. Ahí lo dejé. Y la dejo son días. Ah, oye. Si puede entrarme arena. Voy a pulir. No hay mucha arena abajo. Hay arena como por aquí al lado. No me voy. ¿Dónde están los pancitos? Oh, pancito. La resurrección de Cristo. Uy, qué rico el pancito. A ver, me voy a comer... No, me voy a comer todo el pan. Me voy a rellenar con una remolacha y una sandía. Una sandía y una remolacha. Para casa, listo. Pues las remolachas son las huevas mierda que existen. Vamos a hacer una espadita de... Bueno, hay mucho hierro para hacer cosas. No sé para dónde era, hueón. Oh, oh. ¿Les cuento algo? Los creepers, hueón. ¿Eh? Estamos en sequía de... De madera. Uy, el loquito está ahí más. Queda... A ver, según el inventariado aquí, Jaime, queda... Ah, no, mentira. No estamos en sequía. Todavía aquí. No había visto este stack de 60 de madera. Por favor, no ocupen la madera para quemar. Ni cagando, hueón. ¿Qué está haciendo eso? Edgar, porfa. Yo no estoy haciendo eso. Edgar, porfa, para. No, porque si están minando, traigan carbón, pues, hueón. Hay caliente de carbón, de hecho. Edgar, eso no se hace. Eso no se hace, hueón. Es que mentira. Eso no se hace. Edgar, eso que estás haciendo tú no se hace. Cada vez que puedo entrarme arena, sería bacán. Uy, no, no, no. Estoy quemando arena. Bastardo, conche, tu mari. No es que se murió el bestia. Oye, ¿quién va? Oh, el marcador de muerte está siendo liderado por el único irrepetible. El único irrepetible e incondicional. Hueón, me explotó un cico. El que no falla. No, si lo vi, lo vi todo, hueón. De hecho, mi tomato muerte ha sido súper presencial e inmersiva. No, ahora recién, hueón. ¿Te poniste otra vez? No. Ah, ya. No sé para dónde ir, hueón. Pues ya salí. No, todavía está ahí abajo en la mina, hueón. Ya veo su nombre, veo su nombre. Estamos a la mierda, hueón. Ya estamos en la casa. Ya estamos en el submarino, hueón. Pero si no estamos tan abajo. Me encontré un esqueleto de frente, hueón. Es que esa es la hueá. No estábamos tan abajo. Va a morir. Está en una mierda. No. No. Puta la hueá. Puta la hueá. No, hueá. No. Vete, habíamos subido hace dos horas. Qué hueá. Hueón, no puedes. No. Tomás y perdí todo. Ya, hueón, espérate. Vamos a buscar todas tus cosas, hueón. Yo te voy a contar. Hay una posibilidad de que me hagan un pico de diamantes. Sí, yo te paso el mío. No es de diamantes, es de carne. Ah, pero podemos hacerte uno, Edgar? Le hace uno. Sí, ya alcanza. Le hace uno? Le hace uno. Tengo uno de carne, pero el Edgar te hace uno de diamantes. Un pico de carne. ¿Y sabés lo que tiene el pico de carne? Tiene forrito para envolverlo. Yo quería... Ah, por esto. Sí. Vete a Bait 3 muertes en el puro primer capítulo, hueón. El primer. Gracias. Perdón. No te has hecho mucha, hueón. Yo sentí que iba bien el camino de vuelta, pero aparecieron dos mueres con arco y me hicieron que recagar. Los que tienen mucha polvora. No, che, suena. Qué hueón, está hueón. Ay, y después, bestia, tenemos cuando tengamos nuestra primera base y la caja. Comida allá andando. No me tenéis que investigar abajo el agua, hueón. Y ahí te quiero ver, porque voy a tener que pelear contra los delfines. Sabro, hice otra instalación para otra hueá. Ah, odre, que sombrí, hija, un delfín culiado, me lo paso por el espigo, hueón. Voy a hacer otra hoy, me lo mando. Ya. Está volando. Ya. Oye, una pala con un diamante, ¿no? No, una palita. No, no, no alcanza para... No, no, no alcanza para... No, 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 no alcanza para los diamantes. Una pala de diamantes. Aquí está volado este culiado. De hecho, se acabaron los diamantes, hueón. Yo tengo uno, pero este está en mi cuerpo muerto. Vamos, 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 Carlos, va a hacer una pala al Jaime, vamos. Ya, informanos, ¿dónde mierda te moriste? No tengo la menor idea, hueón. Ya, por aquí se me dio un orte para llegar. Por aquí nunca llegaste a esta parte, ¿no es cierto? No, ni cagando. Por aquí te quedas, por aquí moriste, hueón, ahí está. Y me puse a minar muchas cosas porque dije... No, si ya habíamos arrancado, dijimos, vamos a ir a la casa. Ahí hay un esqu... Ese te mató. Ese debe haber sido el que mató al bestial. Eran dos, eran dos. Sí, esto es aquí, aquí fue. Pero, hueón, no te veas travesí. ¿Ya dónde están mis cosas? No sé, hueón, si aquí moriste tú, pues no yo. No, no fue acá. Cuidado, cuidado, otro esqueleto. Entré, hueón, entré. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, mierda. Eh, con lecuá. Tenemos... Nos dio ni un hueón. Cuidado, bestia. Ni uno de los culios. Uh. No, pa' acá no fue. Uh, qué hueón, hermano. Qué hueón, hermano. Qué hueón, hermano. Está pegando, hueón. Está lleno de hueones, hueón. Hue, está palatula aquí, hueón. Espera, te estoy peleando contra uno que no quiero que me mate. Estoy en tres corazones. Pero, este, no te tiré a pelear, po', hueón. Sí, ¿por qué te tiré a pelear si estáis desnudo, hueón? Desnudo. Desnudo, ya. Pero, en serio, ¿dónde moriste? ¿Recordáis algo de esto? Hueón, está lleno de cosas aquí. ¿Qué pasó? Se llenó el hueón. Cuidado, hueón. Cuidado, hueón. ¡Viene otro, viene otro! No lo guardo de nada, vieja, hueón. Ah, pa' acá. Pa' acá es porque era oscuro. Se muero. Pa' acá porque era oscuro. No, pero, hueón. No, es que están saliendo. Están esponjando mucho, hueón. Tengo cualquier miedo, hueón. Oigan, ¿te va siguiendo el bicho, culiao? Puta, el conche de sumar es pesado, hueón. ¡No me lo tiene encima, po', hueón, no! Era para el wombo-pombo, hermano. Tú le pegás y te lo pegás. ¡Viene otro lado, hueón! Hacemos ping-pong con los culiao. Te lo paso, me lo devolví. Te lo paso, me lo devolví. Así, ¿cachai? Hueón, tengo que subir. No, hueón, no, vámonos, vámonos. Ves, te cagaste. ¿Por dónde era, por dónde era? Por aquí, sigue por aquí. Aquí a la izquierda, aquí a la izquierda. No, pero ¿cómo no te voy a cortar dónde fue? ¿No te acordás de esto? ¿Dónde moriste? No. De coche de sumar. Teníamos un diamante que perdimos, hueón. Vamos a tener que armar al bestia. Ya vamos a la casa y te hacemos una ropa. Que ahora uno nos hará porque sobraron, hueón. Sí, por aquí abajo. Aquí, para allá. Que ahora uno nos hará porque sobraron, bestia. Te los puedes poner para que no te dé frío. Voy a poner toda la ayuda, hueón. Este es feo, culián. Oye, Matamos tres esqueletos y no te soltó nada. Sí, tengo, toma. No, hazlo tú, po. ¿Dónde? Transformalos, po. En huesalo. Ponlo en tu inventario y lo así de polvo. No, hazlo en tu inventario. Pero transforma en pan estos de acá. Y hable un clic, solo uno, mira. Hazle solo uno y ve cuánto crece. Ya, el siguiente. Eso. Otro. Eso, mierda. Eso, mierda, Edgar. Eso, mierda, mismo. Mierda, Edgar. Eso, mierda. A ver. Esto, buena. Aquí le haya faltado. Ese quedó listo. Bueno, bueno. Tenemos pancito. Bueno, bueno. Tenemos pancito, vale. Tenemos pancito, tenemos pancito, boludo. ¿O se sacan con la mano, no? ¿Con la os? ¿O se sacan con la os? Con la os. Sí, pero con la mano. Ah, un león ninja. Hoy te soltó mucho. Ya. Voy a hacer otra granja. Aumentar la producción. Ya. Puedo hacer un pan. Voy a cocinar un pancito. Es lo que alcanzó. No te dio pa' más. Oye, aquí dio pa' más. Eso. Plántalos tú y anda a dejar el triquito pa' acá. Ya. Todo el triquito más flita, bebé. Ven. Ahí está. Ahí la semillita pa' el lado. Oye, ahí va mucho iron que no debería. Se nos olvidó farmearle. Quedo vidrio en el cajón, Jaime. Ahí te tiré los... Esta güeya. Tiro los trigos. Se crafteaba así, ¿cierto? Así. ¿Cuántos trigos te quedaron hoy? ¿Dónde están? Te los tiré en los pies, en los tenis tú. ¿Era uno nomás? 3 y 3. No, ahí tenía otra. Ahí. Son con 3. Sí, con 3. Vamos a comer este pan que está aquí adentro. Ya. Un pancito. Ahí te dije otro pancito, bestia negra. Tú no te podés comer la hueá bestia, güey, porque está ahí entero. No estoy entero, güey. Está ahí entero, güey. No estoy entero, güey. Oye, güey, aquí hay ropa. Ponte ropa. Ah, toma bestia. Mira, ven, ven, ven. No, de hecho, yo te la voy a craftear para que no haya problema. Toma. Ahí tenía una. Y te voy a hacer unas calzas. Unas calzas. Ahí está el otro. Y ahora puras calzas. No, ahí está. Ahí está la pecherita. Está ahí la ría. Estabéis lindos con esas calzas Hoy cumplí 26 Que mejor que terminar un gran día Viéndolos jugar Minecraft Como esos tiempos de hasta año Quisiera pedirle un besito al bestia Como regalo de cumpleaños menor que 3 ¿Togáis tu regalo? ¿Puedes mandarle un besito a Omare? Omare, besitos para ti Con la tula ¿Vos crees que el loco no iba a hacer lo mismo? A vos recreaste la situación Bueno, ahora Tenía puesta la pichula en los audífonos Entonces todo tu vento le llegó en la tula Le llegó en toda la duca Ya Tenemos una misión secundaria Esto es como la Como los RPG MMORPG Como que llega el NPC penca Y te dice Weón, ¿sabéis qué? Me mataron unos esqueletos en una cueva Y perdí todas mis cosas Me ayudáis a recuperar Así Y como que tú decís Puta Ya, weón Así como que no tienes nada que hacer Y así es la misión secundaria Así que vamos a hacer la misión secundaria del Feste Vamos Me da aburrido, ¿no? Sí, como que ya Vamos, weón Como que ya hice todo Hay que esperar, nomás Uy, Toquito estaba trabajando Como chino aquí Toquito, sí ¿Viste que Toquito me iba a construir? Pero se comió los árboles Me cayó, Toquito parece No, no Es que cada vez que acabo uno Se cae el agua otra vez Ya, espérate Deja ayudar con la plantación antes de irnos Que estas están listas Ahí sí A ver Que estas remolachas Estas remolachas se plantan encima Ah, no Aquí quedan dos Las seeds Esto se volverá a caer Ya vamos a buscar más huesos Pa' que esto surja efecto Si a los cabros les gusta construir Nosotros nos vamos de aventura Bestia Ah, no Vamos en la misión secundaria Eso era lo que íbamos a hacer Ya me alegro Tengo poca vida Como para ir a la misión secundaria ¿En serio? ¿Cuánto tenéis de comida En tu panza? Me faltan dos tutitos Pero se me van No corraís Se me van muriendo No corraís Cuando me voy curando Me voy No, tú mismo No Me estáis pidiendo mucho Ahí te he vuelto El chancho Nicolás Ya vamos Intentemos encontrar La guapa de este Si este tenía hueso Creo, ¿no? ¿Quién cerró acá Por la chucha? Chao Tenía sin hueso también Bestia va a ir bien Sí, el bestia Ahora viene detonado Tiene unos leggings Que le compré Y tiene Tiene un peto Un foto Sí, lindo Ya vamos Oye, espada tenis ¿Cierto este? Oye, espérate Espérate Nosotros tenemos Muchos niveles Y hay jump que hay en Hay un jump En la huevo Oh, encanta la de Encanta tu pichula esa ¿Para cuánto nivel tenis? 14 niveles 14 Ah, pero necesitamos El libro de encantamiento Para eso necesitamos Un diamante Y obsidiana ¿O no, Doc? Ah, para hacer la mesa Sí La mesa de encantamiento Sí Ahí está el diamante No es nada secundario La hueva Es principal El diamante Un libro Pero el libro ¿Cómo lo van a hacer? Espérate ¿Cómo se crea el libro? ¿Con hoja? Papé Hoja La hoja es con Caña de azúcar Y la caña de azúcar No, no hay Tendrán que ver Si es que sale en algún barco O si sale La dulce Que tenemos aquí abajo También Ya, no está complicado Entonces Puedes trabajar Para hacerlo Creeper enfrente Y lápiz lazuli ¿Creeper y un pollo? Tengo Yo tenía lápiz lazuli Voy a explotar Ya, pero explota ¿Por qué lo fuiste a tanquear? Soy valiente ¡Un pollo! Encontró un pollo aquí abajo, weón ¿En serio? Mira, 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 mira No, no lo matí No lo matí No lo matí Si va a soltar huevo Susten los huevos Dejalo Hay que hacerle un corral Hagámosle un corral aquí Hagámosle un corral aquí abajo ¿Dónde salió este pollo? Encierranlo Sí, sí, sí Hay que hacerle un corral Mira Justo encerró Cuidado, amigo, amigo Otro trío De estos zombies sobre pollos Pero el zombie murió Se escapó el pollo Hay que cerrarlo Y le espero a buscar su huevo Encerrémoslo, encerrémoslo Espérate Hagámosle Ay, no Vete, cuidado Vete, cuidado ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Viene un creeper! ¡Viene un creeper ahí! Está en el agua Buena, buena, buena Está encerrando al pollo Espérate Voy a dejar aquí encerrado Pollo, culio Por no te escapás De aquí no se sale el pollo El creeper está atrapado ahí Con la corriente Hola, pollín ¿Cómo está el pollo malulo? ¿Tiene cara de malulo? ¡Viene el creeper! ¡Nico, nico, nico, nico! ¡Viene el creeper, güey! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Para qué asustáis, güey, no? ¡Me sigue el creeper ahí, güey! No viene el agua Está más trancado que la chucha Con semillas de trigo Con semillas de trigo Ah, con semillas de trigo Lo tiramos para arriba Ya, ahí Ah, yo las planté todas Después, pues, cuando lo saquemos Lo llevamos para arriba De momento, igual no hay mucho espacio Porque si no, se va a comer La siembra, el culiao ¿Se la come? No sé, pero me imagino que sí Una hueá mágica Apareció un pollo en la mina, güey Voy a subir, güey Tengo muy poca vida, güey ¿En serio? El Edgar está reculando en la misión, ¿eh? La misión secundaria Pasó a segundo plano A tercera área Bestia, el Edgar no quiere recuperar tus cosas No, si quiero Pero ven contigo Juliano ni siquiera le importan sus propias cosas Oye, no, no se nos puede perder este camino Que tenemos al pollo ahí No, pues sí, márcalo No pueden traer al pollo con las semillas Pero no tenemos semillas ahora Pues habría que ir a buscar una Y lo traemos Hay dos sandías acá arriba Hola, Doc Oye, güey, mira Este es un camino más rápido para llegar a la casa Las sandías se pueden sacar con la mano No lo tapís, pues déjalo abierto Para que lleguemos más rápido Pero hagan la sandía con la mano No tapís el tiro, güey Sí, es para que podamos subir Uh, caleta Buena cabrón Se han suscrito mucho hoy día Muchas gracias Uy, harta gente nos está viendo también hoy día Bienvenido a todos Esto es una serie de Minecraft No sé cuánto nos irá a durar Pero es Minecraft sin mod No sé si lo notaron Estamos bajo el agua Y todavía no podemos salir a investigar mucho Hacia el mundo submarino Porque no tenemos cómo Porque si salimos estamos muertos De hecho, esto está todo tapado en agua El mundo está todo tapado en agua Así que Bueno, esa es la gracia Si encontramos una tortuga La matamos Podemos salir a investigar Pero de momento estamos en la supervivencia básica Tratar de hacer una siembra Con nada Porque esto lo hicimos a partir de Güeya súper básica Nada más Estamos esperando Y ahora con los cabros Estamos tratando de cazar esqueletos Para apurar la siembra Y poder comer tranquilo ¿Qué te pasó? Al fin creció el árbol ¿Creció el árbol? Le tuve que haber más espacio que la chucha Ya, pero ahí crece de a uno Ya, quedaron cinco sandías en el coche Ahí pelé ¿Cómo creció? ¿Le echaste hueso? No, llevaba ahí esperando hace rato Si lo que faltaba era el espacio Para que creciera Cacha, güey Para poner un puto árbol, güey Todo el espacio que necesite el conche de tu madre Para que lo quiera talar ¿Por qué ahora la siembra no deja poner los extremos? ¿Cómo los extremos? Aquí, mira, no se puede poner acá En todo el era siempre estoy perdiendo dos ¿Por qué en el agua no llega como antes? Oye Por ejemplo, aquí no se puede plantar tampoco, mira Aquí ya cambia Acá ya cambia Nego Todo el maíz lo voy a plantar allá De aquí voy a dejar las cosas raras, ¿ya? Ya, oye, voy a preciso de una semillita de maíz para traer al pollo Bueno Yo ahí ya termine mi tarea con lo del arbolito No sé, voy a pegar una... Oye, Nico, ¿puedes matar estos murciélagos, culiado? No sé, güey, no se pueden matar esas güey Voy a hacer una tijera para sacarle... La ala Culeado malo No No, vamos a tener que ir a buscar más... Esta güey se está demorando mucho, güey, no hay que ir a buscar más hueso, güey Está demorando mucho la siembra Voy a poner otra Ya ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Hola, hola? Uy, cómo estoy quedando acá ¿Qué le temor si el hago, Jaime, güey? ¿Qué le temor si el hago, güey? ¿Qué le temor si el hago, güey? Son plagas esas güeyas, loco Hay que quemarlas Traen cualquier enfermedad, esas mierdas Me debería poner un árbol de palta, güey O sea, un millonario en esta fecha Un palto Ya, estamos haciendo oro Estamos haciendo iron Para quien necesite Y... Nada, pues, güey, no hay que ir a buscar hueso, cabrón Para apurar la siembra Si no estamos cagados ¿Vamos a tener una aventura hacia... Hacia el inframundo? Dejamos el pollo ahí nomás Aquí, aquí, aquí salió una Listo Tengo una semillita para pasársela al pollín Me está dando el hambre ya Me había cachado Voy a buscar más... Más diamantes Bueno, el peste tenía uno en su cuerpo ¿Qué no me dan una picota? No tengo picota, güey Pero anda a hacer una, güey, ven Hay iron acá ¿Te la hacís tú? ¿Por qué no podías hacerla tú, conchetumare? ¿Sabes qué? ¿De flojo? ¡Buleado, toma! Toma, buleado Ahí tenés, güey Gracias, manu Vale Muchas gracias, Nicolás Ya, dale, nos vamos Fuimos, nos fuimos No entiendo por qué deja este bloque No puedo ponerlo Me parece que en esta versión O está buggeada O lo hicieron así Que en la orilla ya no Pero en la otra orilla sí, pues Pero en esta no ¿Será luz? ¿Será el agua? ¿Será la luz? ¿Será que no le estáis dando cariño? Yo le doy cariño a todo Pero todo, Ari ¿Un beso? No Sí, parece que es la luz Ah, era la luz Perfecto, ya Solucionado el problema Vamos Gracias, Doc Ya, me voy a la mina Voy donde está el pollo Voy a ver cómo está la criaturita esta Oye, pero ¿quién hizo este hoyo culeado aquí? Peligroso, güey Güey Imagina, hay uno corriendo aquí, güey ¿Qué pasó? ¿Mataste al pollo, conche de tu madre? No Ah, hay un esqueleto aquí Y un creeper Oh, me va a morir Me va a morir Me va a morir, me va a morir ¿Puedes tanquear cuánta vida tenés? Veste, anda Deja que se acerque el esqueleto No, viene el creeper Hermano, viene el creeper Ah, la sopa es con seis remolachas Le damos una Uh, concha de tu madre Arranca, güeyón Vete, tengo No, ahí viene todo Edgar No, vete, vete, vamos, vamos Lo quiere el camino, ven Sale Oh ¿Cómo quedaste? Hueón, quedaste en uno de vida Paldito A ganar A ganar A ganar tochas para allá, güeyón Oh, güeyón ¿Cómo me devuelvo? ¿Cómo me devuelvo? Yo quería ver al pollo y ver cómo está ¿Cómo me devuelvo? No, viene una araña Ven, ya, ven, 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 ven Vamos a clausurar este lado, güeyón Porque está muy peligroso Nos vamos Oh, güeyón Falta que crezca una para poder tener Ven, 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 ven La sopa Vamos a bloquear Vamos a bloquear aquí, güeyón A ver Por fin tengo una sopa Oh, che, tú madre, hermano Pasa una sopa, pasa una sopa No, estoy muriendo Pásale la sopa, pásale la sopa Pásame la sopa Oye, güey, no te soltó hueso por casualidad Puta, no tengo el, el, el bo No, güey Pero no Ah Se llevó la sopa Estaba a matar La bruja estaba a matar A llevar de pico, maricona No, sabéis que cagó, espera Eh, 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 que cagó Te la bailo, te la bailo, ven Ven No, ven No se peguen Va a morir este huerto en una vida Yo también, pues si me dejó Me dejó igual Espera, no puedo correr Oh, guachito, madre Se la recuperó a Nat No, pero ¿qué a mí? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me mató, güey? ¿Qué hice yo? No, güey Noo Pero que hice yo, huevón Y me, me pegó igual el huevo ¿Por qué estás matando? ¿Por qué me mataste dos culiados? ¿Qué hueván? No entiendo ¿Qué huevos? Puta, es que lo único que recordaba es el best era que tenía la cuestión de hierro de sandía acá. Oh, don culiao, te la perdono, weón, te la perdono porque estáis desesperados y estáis nerviosos, te di nerviosos, te di gritando, te di... ¡Pelicrillaron todas mis cosas también, weón! ¡Vestia, concho, tío! ¡No lo va a matar al vestido culiao! ¿Dónde está? ¿Dónde está el concho? Yo le voy a pegar. ¡Oye! ¡Entrégame a juez, culiao, rata! ¡Pasa! ¿Qué era tuyo? ¡Todo! ¡Todas mis weónas te las llevaste! Ya, ahí te voy pasando. Weónas que no son mías. ¡Te has hecho culiao, weón! ¡Se me queda hecho el juego! ¡Te craché con esta cuestión del inventario! ¡Esta weón es mía, weón! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí es mía! ¡Es guante el toque también, yo creo! ¡Me aprovecho de deshacer de la basura! ¡Ya! ¡Estamos! ¿Y mi casco? ¡Hombre, lo rompió el toque! ¡No creo que me lo haya roto, weón! ¡Tenga el casco, weón! ¿Qué casco, weón? ¡Mi casco, weón! ¡Ah, este! ¡Toma! ¡Ese no es, weón! ¡Era uno de plata! ¡Ya no importa, me lo pongo, weón! ¡Toma! ¡Ese es su madre, weón! ¡Ah! Y yo tenía nada que ver, weón! El toque aquí se imaginó, weón! Ya, voy a dejar todo lo que me... Voy a dejar todo lo que me sobra aquí ¿Vegaste y me mataste un golpe? ¡Era una jugarreta! ¡Una jugarreta! ¡Ah! ¿Y qué parte de la jugarreta fue cuando después me mataste igual? ¡Oye! Alguien tenía... Alguien mataba al mico y tenía que vengar al mico Oye, no quiero decir, pero alguien está haciendo trampa ¿Por qué? ¿Por qué? Veo aquí un stack de 64 oaklings Y 28 bone meal ¿De dónde salieron esos? ¿De qué 28 bone meal? ¿Qué es eso? ¿28 o qué? 28 huesos Nosotros peleando por huesos y alguien tenía 28 en el bolsillo ¿Por qué? ¿Quién habrá sido? Dame El toque se la acaba de llevar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar normal! ¡No puedo jugar normal este weón! Es que era la única forma de saber si el puto es el puto árbol crecía dura B o no No viene y pedí un outmail y nosotros te lo íbamos a farmear Pero ¿por qué tenéis que sacártelo weón? Quería hacerse la wea crecía, era todo lo que quería hacer Se supone que le iba a votar hasta que alguien me llegó a golpear Yo siempre que... Yo siempre que esto es una serie y termina pasando esto weón Termina sacando todas las cosas ¿Por qué cierto? Y lo voy a votar el bestia me cago todo Yo quería jugarle... ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué me estoy haciendo esto? Yo quería volver a jugar Minecraft ¿Por qué me estoy haciendo esto? Y después... Yo quería saber si la caga de árbol crecía, no quería hacer la caga de hoy Estaba diciendo un año terrible Después dos se enojan los que dicen cheater, pues weón, ¿viste? Bueno, para la próxima la prueba de la antigua que era dejarlo ahí tirado todo el rato No, no hubierais dicho... Pero hoy he tenido la satisfacción de que creció No hubierais dicho, hoy necesito hueso Y te llevábamos hueso Nosotros estábamos en una misión suicida y me hubierais dicho, tengo 28 weón por la chucha ¿Para qué voy, po, weón? Estáis perdonados Y eso es que me mataste, ¿por qué te estoy perdonando? Debería matarte, maldito concha de tu madre ¡Mátame, po! ¿Cuántos diamantes necesitáis para palas? ¡Te ponéis choro, maldito culián! ¿Cómo? ¿Diamantes? ¿Cuántos necesitáis para palas? ¡Pum! Y ahí encontré diamantes No querís que te pegue un sablazo, ¿cierto? No querís No querís que te pegue un sablazo, Doc Estoy arreglando aquí la cueva El Doc está buscando su muerte, me está pegando en los pezones Lo estoy mirando como lo está haciendo, weón ¡Ya, po! ¡Mira, mira! Hasta que venga el bestia, porque va a venir el bestia a aprovecharse No, si yo no cobro venganza a ese nivel Yo voy a cobrar venganza cuando no te lo esperís Bueno Cuando no te lo esperís, vos vais a pagar todos tus pecados Igual me voy a apurisco los cuartes Te voy a reportar a Moyan, weón Toma, Jaime Oye, voy a dejar todo lo que sobra aquí El Doc aquí te puedes vestir y puedes armarte fácilmente, ¿eh? Te lo advier... Te vas a descarmar de nocia si no tengo nada, po! Aquí es de todo, weón Está todo lo sobrante está acá, mira, ven A ver Hay aire, hay de todo Nuestra ida, nuestra ida de la mina ha servido Este era lo mío Yo voy a ir a buscar el pollito ¿Quién me acompaña a buscar el pollito? Vamos ¿Estáis seguros o que queréis ir? Voy Eh, voy a dejar una sandía aquí también porque ya me sobren Aquí Vamos, que quiero traer el pollito aquí a la superficie Ya vamos Voy, no tengo nada pero voy ¿Vais con nosotros? No te convene, ¿no? Que esta weón es pa... 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 Ya hice la cuestión del árbol que era lo que tenía que hacer 30 minutos haciendo ese agujero O sea, si... Si tenías razón de la vida No te aproveché, weón No Lo único que quería era que funcionara lo del árbol Para no sentir que perdí 30 minutos haciendo crecer el árbol ¿Dónde están los cabros? Eh... Todavía no parto para allá Estoy esperando al Edgar, que está ocupado aquí ¿Qué? Estoy sacando una cosita Ah, no había visto el... Pati, ¿cómo se hacía la sopita de remolacha? No había visto el chico No, Doc, vos te habías reportado a la FIFA, weón Pero si te dije que me matara y no me mataste Lo peor es que en vez de matarme me dejaste a mitad de vida Pa' que sufrae ¿Cómo se hacía la sopita de remolacha Edgar? Ahí... Ahí... No sé Los de ahí arriba No me bendiga A ver, Mafla, bendice el amigo... Galerianx Bendito sea usted, Cadillero, y ese juego tan hermoso Galerianx Antes bloqueado Emote, el Chir del Fronzo Pati, ¿dónde bloqueamos nosotros la pasada? Aquí Permiso, aquí Doc, mira, ven Está peligrosa aquí la cosa Peligrosa la cosa, me salió verso sin mayor esfuerzo de la mea rima ¿Dónde está el peligro? Adelante Peligro adelante Sí No, el espacio para correr, weón Si hacen esto, no van a poder correr Ahí sí Vamos Ya, aquí Teníamos el criadero de pollos Pero está siendo brutalmente asediado por muchas criaturas Y hay un weón... Hay un esqueleto Aquí está ¿Dónde está el yobo? ¿No está el pollo? Mentira que se fue el coche de tu madre ¿Dónde está? No, búsquenlo Búsquenlo, si tiene que estar cerca No creo que se lo hayan comido, ¿cierto? No creo Lo matan, ¿cierto? No, pues si los zombies se suben arriba de los pollos Son amigos Los ocupan de... Los ocupan de vehículos Después te lo veníamos a buscar, el culián Oh, hay dos esqueletos acá Por el hueso de... Están peleando contra él, están peleando entre ellos Están peleando entre ellos Mira, mira, dejemos que se peguen Mira, mira, mira Al que sobreviva, el que está debilitado, le vamos a sacar la chucha Pero... Hay uno detrás, hay uno detrás ¡Ay, no! Hay uno contra el bestia ¿Qué? ¿Qué? No, pero no está bien ¡Uy, weón! Ahí soltó hueso ¡Oh! ¿Estáis bien, weón? Me soltó un arco ¿Por qué? Buena, weón ¿Porque te pegué, po? No, estoy bien, estoy bien No me pegaste tan, tan fuerte Pegaste como nena, maricón ¡Oh! ¡Ese otra weón ¡Ese otra weón no me pasaste bestia! Vos tenís como 1500 antorchas Empieza a ponerla No tengo, po! ¡Póngala acá! ¡Póngala acá! ¡Póngala acá! ¡Póngala acá! Quémalo todo nomás Quémalo todo No, sí Se sueltan esas weas Para arriba con el fuego Ajá Con la antorcha se quema, po, weón Pero el bestia no quiere poner la antorcha, po, weón ¿Para qué hay que armar a persona? ¡Tío! No, loco Loco No tengo ninguna antorcha a mí que me va a registrar Vete, tú tenís que descansar para mañana ¡Au! ¿Cómo descansar mañana? Yo creo que deberíste acostar al tiro ¿Por qué me estás echando? Yo creo que se tiene que acostar, weón Ma... mañana en la copa, goti Te quiero bien, no te quiero... No te quiero con... No te quiero con... No te quiero con enfermedades Pa' que me enfermís, po, weón De hecho, ¿tú no vas a irme a verlo? Sí, yo me estoy enfermando Pero aún no estoy enfermo, weón Entonces a usted le puede echar la culpa Estoy sintiendo mal, Nico Puta, perdón, weón Pero es culpa del bestia, po, Mira cómo está ya dos días aquí Todo virulento, weón Mi disculpa nos ha dado por estar enfermo Perdón Mi intención era enfermarme jamás ¡Esperemos! Encontraron a la weá de... De pollo, ¿no? Aislado abajo Me disca que el pollo culo Se tiró para allá Es terrible maluro El culo entero suicido No estamos Entero detonado Cuidado acá hermano Aislada Aislada hermano así ¿Necesita obsidiana? ¿Necesita obsidiana? La cabeza tortuga Tampoco me he encontrado tortuga Tampoco me he encontrado tortuga Bueno, aquí hay madera, mira, mira, mira Hay madera ¿Hay madera? Oh, una... Una hueá, hueón Una hueá, hueón Qué hueá Una hueá, una mina Una hueá, una mina Hueón es una mina esto, eh Yo tengo picota O sea... Es una mina, hueón Perfecto, aquí puedo encontrar tal vez papas y la otra hueá Ahora podemos hacer caña de pescar por último Podemos encontrar de todo acá La caña de pescar abajo del agua funcionará ¿Quién marcó cómo volver? O sea... Está complicada la cosa allí ¿Cómo se marca? No se marca, hueón No es buena memoria, hueón No es buena antorcha, hueón Vos tenés las antorchas, bestia, por el amor de Jesus Cualquier mamá, por el amor de Dios Hola, vivo, ¿sente el cómo se marca? Vieja ¿Cómo se marca? ¿Cómo se marca, hueón? Hueón, esta mina está... Estaba abandona, hueón Está como... Está como de chapico, hueón Está para arriba, hueón ¿Es para arriba o no? ¿Será? Sí, es para arriba, hueón mira cae una escalela una escalela una escalela una escalela una escalela una si cae ese hay un esqueleto una esparrilla para ese que atrapado aqui no me escondo alguien lo mato bestia ponte una antorcha weon lo tengo cuidao 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 que paso mira ahi en la esquinita si te asomai voy a ver una wea bien verde que te esta esperando la esquina el conchutuari hijo de puta hay grau vete que es muerto mal hijo de puta ya lo veia explotando pero se aguantó otro esqueleto otro esqueleto delante quien me ayuda de a dos lo hacemos vamo 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 no tengo dos corazones para aguantar se va a matar uno hay weon weon huesito ah si uno esto no era penca la mina confirmo mina amplia oh la gaso la gaso la gaso la gaso la gaso muerto buena no no esta wea esta amplia esta mina esta amplia enderman hay como dos enderman alla adelante no es necesario no es necesario no hay que mirarlo te salimos en portugues contra elus cuido no 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 hay una bruja y un una bruja ya vámonos hermano voy a morirme puta el weo cogele la wea que me dice weon esta la picota de diamante ahi luego capturé un delfin que? capturé un delfin ancho weon esperenme esperenme donde estas cabros? una daño no tengo que defenderme ayúdenme ayúdenme no te voy a rayadir para ayudar a Raymer ayúdenme ayúdenme no tengo arma ayúdenme no de nuevo no mi arma? no a mano pelada no colchero no te creo mata jajaja bueno abajo esta beli que le ha guay mira el delfin ooooh delfin culiao esta entero muerto o sobrevivirá le ponemos un nombre pongámosle un nombre pongámosle un nombre venga tienes que vivir así por ciento ay no otro no corre yo creo que esta web maltrata mi válnico ay no se pero este delfin se quiso meter solo no estamos rodeados estamos cagados ya muero morimos todos morimos todos con la mira no conchero si el arbol culiao no hay que clausurar hay que clausurar hay que clausurar hay que clausurar a la casa hay que clausurar este lado clausura 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 ábreme la puerta weón cierra cierra no no estado estado crítico la misión se encuentra en estado crítico estado crítico estado de emergencia no estado de emergencia estado de emergencia no no pero que tiene espacio a ustedes aquí arriba donde dejaste el árbol la dejaste sin luz y salieron las arañas weón pero no tengo antorchas pero el bestial tiene todas las antorchas y las perdió abajo el conche de tu madre weeón critical Y se rompieron las antochas con el agua Mira el delfín culiao encontró su propio acuario Y salta, salta de un lado No, weón, trajeron un esqueleto Conchetumare ¿Quién lo traes? Es más flaco No, no sé cómo salir ahora No, te creo No, yo no salgo de la casa Yo me voy a quedar acá hasta que el agua se solucione Ya, está listo Hay un esqueleto, Jaime arranca Hay un esqueleto en la entrada de la casa Está todo listo Está todo listo Está entrando, está entrando Agarre el arma Con lo que sea Jaime viene a pegarle, está entrando a la casa 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 Agárralo de las palas Círrale, círrale Uoooo Weón, yo, ¿sabes qué? Estado de emergencia Me retiro Oye, pero en serio Pongan al tour Morí conchetumare No, morí conchetumare No, weón, perdimos todo lo que trabajamos en este live Todo lo que hemos trabajado en este live Lo perdimos Es que me he perdido la dignidad aquí arriba Se lo violó una araña, weón Se lo violó una araña, weón Se lo violó una araña, weón Se lo violó con su ocho ojos y le puso la diuca Ay, no Loco, están saliendo zombies por todos lados Pero, ¿por qué nos están poniendo antorcha? Voy a ayudar, voy a ayudar Tranquilo, hermano No, pero, ¿qué haces aquí? Tocó una antorcha, loco Ayúdenme en el árbol No, weón ¿Quién tiene la espada? Weón, doctor elchetumare No tengo nada Me estoy escondiendo detrás del árbol Pégale, pégale No, me va a matar Pégale, sé valiente Sé valiente ¿Por qué me está fucuseando a mí, perra culia? Bien Tapa, 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 tapa Ya, aquí, faltaba Que si no salió de aquí, salió del otro lado El Edgar se los trajo ¿Yo? ¿Y cómo subimos? Hay una escalera ¿Cómo me lo puede traer yo, güey? ¿Y ahora cómo? ¿Quién no darme una escalera para salir de acá? No, bueno Está bastante debería ser hecho de arte Están matando al delfino, oye, no ¿Dónde está? Murió, conchetumare Me molito No, Edgar, no te conviene ir por tus weas ahora Tenemos que hacer una misión de rescate Pero, o sea, nada No Es que se van a desaparecer las cosas Chuu Nico, arregla esa el agua No, perfecto Están yendo todas las torchas Tapa, 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 tapa Toma, Edgar, pon la torcha abajo Toma, toma, toma Pon la torcha, pone Lo que había que hacer era taler el árbol ¿El árbol genera bicho? No, pero se habría No habría que dar ese espacio arriba Para que salieran Abajo estamos cagados Abajo está lleno Correte, correte, Edgar Es que voy a hacer una este Ah, no Bueno, ahí hay tres No, se fue Se nos desbandó todo No, se nos fue toda la vez No, toda la economía se me fue Yo como trabajador chino que soy Voy a presentar mi renuncia ahora mismo ¿Por qué, güey? No voy a armarme, güey Me enseño a seguir a buscar sus cosas en el momento Porque después van a desaparecer Es que yo ya perdí Yo siento que perdí todo a mí ¿Queréis ver esta vista? Yo siento que ya voy a tener que farmar todo No, 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 no Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¿Está aquí? Oh, qué bonito esto, eh Oh, che Oh, que se va acá para allá, güey Bueno, de hecho hay un cofre ahí, ¿lo veis? ¿Un cofre? Algún día vamos a ir para allá ¿Sí lo veis? Allá, mira No, yo te diría, pero no estoy en condición No, yo tengo que farmar todo a mí, güey, de nuevo, güey Yo te podría ir por los ítems, pero es que no sé cómo llegar No, yo de verdad ya di por perdido todo Tiene todo de iron ¡Tiene todo! ¡Te gastaste todo el iron de la familia, güey, hasta una pala! ¡Hasta 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 una pala! ¡No va a estar ni una, güey, güey! ¿Por qué hiciste se gastar, güey? ¡Hueón, te gastaste todo, güey, güey! ¡Vamos, boliás! ¡Entrégame los leggings! ¡Entrégame los leggings! ¡El toque! ¡Las calzas! ¡Dame las calzas! ¡Mínimo, güey! ¡Entrega las calzas, conchetumare, si es la güera de todo! ¡Supongo! ¡Entrega las calzas, güey! ¡Entrega las calzas, conchetumare! ¡No! ¡Puta, pero mira! ¡Cómo tan egoísta, güey! ¡Aquí, güey, sí, que todo está listo ya, güey! ¡Aaah, sí! ¡Pu, conchetumare! ¡Ya, pues, entreguete las calzas! ¡Si es uno que entregue el casco y las calzas, mínimo! ¡El casco para Edgar en las calzas, para mí! ¡Ya está! ¡Dame el hacha! ¡Ay! ¡Toma, Edgar, el casco! ¡Vale, güey, gracias! ¡Gracias, bestia! ¡Aquí ni buena persona, güey! ¡Qué, señor, no voy a arruinar! ¡No, todo va a ir! ¡Vale, güey, chumare! ¡Todo ya, güey! ¡Gente, güey, arruinar! ¡Gente, güey! ¡Vale, güey, che, juy!!! ¡Hay! ¡Ya, güey, estoy salvificando, güey! ¡Vale, güey, está sacrificando, dándole la comida, güey! perfectamente te la pude haber comido solo si, pues bueno no, estoy culiado no, pero igual compartimos que lloran tanto te tuvimos que obligar, culiado xd, xd que te metí vos, querés morir ay, 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 tío ya, oye, tuvo buena la experiencia hoy día, pero yo lo dejaría hasta acá, porque ya la palabra otra semana igual ahí tenemos que hacer de todo podemos bajar a la mina a buscar papel y ahora el bestia los va a enrolar y vamos a cagar todos con el papel, ahí quedamos perdimos todo, weón imposible bajar esa, weón, de verdad que estaba muy abajo la, weón vamos a tener que hacer una misión de recuperación y difícil, yo creo que más de investigación rearmarnos y partir hacia abajo otra vez, weón pero no, está no, difícil no, imposible diría yo, está complicado que suena así, weón los hombres que están afuera, weón ya, voy a saludar a los suscriptores suena como dolor de guata, weón sí, salúdalo, weón ya saludos a Freddy Gabino por 13 meses, que tal cabrón saludos de ganada menos que tres, saludos para ti hermanito saludos a Pav Cerci por cinco meses saludos a Leigh guión bajo de Big Boss por cuatro meses saludos a Alex guión bajo Guti saludos a Aritz 32 por dos meses que dice hagan escudo con hierro y madera para tanquear a los esqueletos ¿cómo se hacen los escudos? los quiero cabrón menor que tres no sé cómo se hacen hermano ¿cómo se hacen Doc? no me acuerdo de ahí vamos a ver saludos es verdad, weón saludos a Seba Mangotila por 19 meses menor que tres menor que tres desde la 1.12 cuando salieron los escudos apenas jugaban ya, le sigue leyendo la mano ya, un culiao pro saludos a Joro 6.90 por cuatro meses muak pone Joro saludos el Chris12 saludos a Gabo me está apunteando Gabo HXX1 por nueve meses saludos a Galerianx saludos a Alex GTA RBP94 saludos a Buena Bestia saludos a señor Tapia por 17 meses les aposuciono a la niña Lugia y el Roca me la Zapami adelante estudio menor que 5 pi medio y saludos finalmente al Bestia Mafla se acaba de suscribir con tiene uno el muchacho muchas gracias por todas las suscripciones del día de hoy que fueron caletas pero caletas caletas gracias a toda esta gente que nos está viendo en este momento que son alrededor de nueve mil nueve mil caritas de gente hermano gracias el día de hoy se puede acostar el día de hoy ha sido una experiencia religiosa hace rato que no no sufríamos tanto pero estuvo bien todo entretenido perdimos todo habíamos formado careta de diamante conchetumadre los perdimos todos pero ya hay que saludar a la Alexandra 08 por 6 meses 13 meses y a mi amor espero que sean muchos más menos que 3 se acaba de suscribir muchas gracias ya amante alexandria doncio que se también se acaba de suscribir gracias hoy ustedes comparten camarote tú le jaláis los peos al dos en la noche hueón no sapo culiado yo quería tener esa cama para cuando me dolía el asfalto sale de ahí oye loco no nos iluminamos estas hueá pueden salir zombi acá espete pongamos cuatro entorchitas ahí espalta ahí arriba también ahí está la media tormenta me quiero ir está la zorra y los zombis que están arriba yo creo que ahí no ahí estamos bien yo la estoy pasando bien hueón no a dormir ya a dormir ya a dormir espérate yo morí tres veces bueno una me mató el dog eso no cuenta la otra morí legal por el creeper y la otra ¿qué fue la otra? ¿o el felinio que no murió? la otra fue cuando morimos todos no sé que me mató la tercera no sé que fue la del creeper fue buena hueón pero nada que hacer estuvo bueno el capitulo uuuu zombi zombi uuu voy 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 vamos esqueleto vamos vamos esto hay que iluminarlo con todo hueón hay que iluminar todo esto hueón sigue saliendo pero ¿dónde vienen? no sé aquí falta iluminaria en bola del hoyo en el hoyo en el F3 yo me acuerdo que cuando había luz de cierta cantidad para abajo aquí aquí exponean Jaime no tengo yo sé quién tiene no no tengo cuando hay luz de cierta cantidad como de 7 para abajo exponean light 12 11 10 9 9 8 7 7 creo que creo que están bien exponean donde está oscurito hay que ir de 10 creo que está bien habría que pasarse ahí pegarse la revisada donde falta luz pero de aquí de la cueva también pueden salir déjame callar 12 14 10 8 aquí ya lo dejamos hasta aquí gente en el chat ojalá hayan disfrutado de ¿qué hiciste? me mando una cagada ¿qué? no piquispo weón ¿por qué? ¿qué estoy haciendo? se está bañando weón ahí está ahí está ahí está oye gacha los zombies quieren entrar a la casa weón pero están esperando gacha hay como 4 afuera weón hay caleta weón la weón malpico weón hay caleta weón aquí faltan torchos aquí aquí pueden exponear pues verdad aquí faltan hay unas que sobran aquí hay unas que sobran aquí dentro las pueden sacar aquí está el le está esperando y aunque esté cerrado que weón ese weón está casi metido acá aunque esté cerrado no importa exponean igual si no hay luz de hecho puede que exponen aquí no creo que aquí no van a exponer pues estos niños están esperando que salga si weón nos tienen le han peado weón ya me desconecto le vamos a dejar el live al maflita gente en el chat porque el maflita viene con el bar del maflita ahora con todo maflismo viene con todo su maflismo aquí para entregárselos empieza un poquito más temprano mañana hay que madrugar pero no se lo pierdan porque igual va a estar un par de horitas de aquí a las 12 yo cacho que sea así que nada los queremos caleta voy a ver si hicieron algunos boom gracias a los últimos subs tenemos a Reinaldoncio lo saludaste ¿cierto? sí sí saludos a Reinaldoncio igual hicieron hartos boom 1, 2, 3, 4, 5 así que los dejamos con los boom del día de hoy que se detonaron chiquillos gracias por todos los clips gracias por haberse pasado por acá y ojalá les haya gustado la especie de miniserie 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 sin historia pichulera que vamos a estar haciendo aquí pura investigación y puro hueveo nada más fuerte y derecho en todo caso simioscraft esa es la idea de simioscraft al inicio ¿te acordáis o no? sin historia era simplemente empezar y jugar y de ahí le empezamos a poner historia y ahí la cagamos ya ahí nos fuimos a la B ya pero no buen tiempo simioscraft así que esto va a empezar como simioscraft y va a terminar no como simioscraft sin lori no hay lori así que los queremos mucho quédense porque hay en el bar del flamita y nada los queremos recuerden el próximo miércoles viene de vuelta el otro capítulo de minecraft y mañana nuevo episodio nueva fecha de la copa got con los cuartos de final menos que una fecha para la semifinal y la final sobre el escenario del superventito 2018 no se lo pierdan recuerden el traen.ticket es el 14 de julio todavía tienen tiempo para comprarlo si no lo han hecho así que nada los queremos y nos vemos mañanita que estén bien jolifensión fuera me disto y fuera vestión era fuera fuera que guante ah guante crony te ha preguntado o sea bien entendido que aguante pero de cuánto de dúo 38 es el presentante si al máximo ah no pero me dice costo mínimo 39 millones yo te aconsejaría que te compre el casco primero porque la pieza que no vaya a cambiar en un buen rato es que no hay casco 3 por lo que y también me falta para comprar si no hay gruny te dan todos los materiales para subirlo a ver el mejor cinturón en el juego tiene 10 años vamos te haces no se rían podrían tener un cinturón no va a llegar ay que no quiero hacer estos programinos man no es está hablando como los weones más la cuánto necesitan todo lo que puede todo lo que puede chacha más la la pídemelo 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 ¡Aaah! El radio pulía ¡No se peguen! ¡Va a morir este huelto en un video! Yo también, pues si me dejó... me dejó igual Pero no puedo correr Oh, guacho que maldito Ya no me recupero nada, topa ¡Noooo! ¡Pero casi! ¿Por qué se muñó? ¿Por qué me mató, huevón? ¿Qué hice yo? ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Pero qué hice yo, huevón? Esta amplia esta mina, esta amplia Enderman Hay como dos Enderman allá adelante No es necesario la pelea contra Elos Elos No, hay que mirarlo nomás Elos, se salió en portugués Contra Elos ¡Cuidado! ¡No! ¡Aaah! ¿Te caíste, huevón? ¡Se me empujó un crimen, coche! ¡Me lo mató! ¡Ay, no! Hay una bruja, hay un... Una bruja, ya vámonos No, recógele las cosas bestias Agarrame mi botella de... No, el gigante Mis niños Las entraditas para el Super Eventito 2018 del GOT Ya están a la venta ¿Qué? No te lo puedes perder porque tendremos... Los GOT Awards Con nuestra hermosa presentadora Jaimelita El mejor docu-reality de la historia Cuestión de peso Para ver cuánto peso pierden nuestros participantes Antes del evento La gran final de la Copa GOT El evento gamer más grande del GOT Siempre etiqueta Competencia de cosplay Si también buscamos al... ¡Igualito al Mafla! Trae a tu abuelo, tu tío, huevón Dale para ganar tu premio, huevón Traelo, huevón También el nuevo hit del Bestia Neira Y por supuesto... El primer single del Maflita ¡Ah! Con nuevo videoclip También premios, sorpreses, regalos ¡No te lo puedes perder, huevón! No te quedes sin una ¡Ah! Este eventito no va a ser grabado También va a ser el último Por favor vayan Pasemos un buen momento Dale, dale Entradas en Punto Ticket ¡Ah! 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 ¡Ah!